En No Somos TV nos ponemos en Modo Fútbol. Las verdades se dicen sin flor. Las verdades se dicen sin flor. Las verdades se dicen sin flor. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Buenas noches a todos los que están aquí detrás de cámaras. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Chino, Lalo, Katy Sainz. ¡Hola, hola! ¡Qué lindo! Habrá una bulla, muchachos, que no los escucho nada. Hace cinco minutos estaban reventando de pilas y ahora, ¿qué pasa? Se apagaron. Se han comido toda la comida aquí atrás, ¿no? Sí, han estado comiendo atrás. Y se han comido todos mis pelos porque me acaban de cortar el pelo acá atrás. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Empiezo por derecha. Mi marcador derecho, el Flaco Granda. ¿Cómo estás, flaquito? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para toda la gente, para los muchachos, para Mateo, para el conejo y para el rosco salario. Para el enojo. Está con enojo y está con enojo. Escúchame, lo que pasa es que si sientes frío no soy yo, es el aire que está acá. No, lo que pasa, lo que pasa, flaco, es que hoy en día tú ya eres prácticamente María Pío Copelo, un tipo full televisión, te vi hoy a la hora de almuerzo y vamos a conversar porque te he visto declarar y te he visto muy molesto. Con Paolo, con Paolo. Sí, 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 con Paolo. Señor Solari, buenas noches. ¿Cómo vas? Todo bien, Yaco, la verdad, muy contento de estar con ustedes. Y no, tranquilo, que no es por ti el frío. Obviamente está bastante caliente hace un mes. No, no, qué necesidad, qué necesidad. La muerte viene con el frío. Por supuesto. No, el hombre está caliente hace un mes, por lo menos. ¿Verdad? Claro, es verdad. Señor Orlando, usted ha celebrado el 14 de febrero, usted no, usted está enamorado. No, no, no. Si usted me tiene aquí, si usted me tiene aquí, esto se puede convertir en cualquier momento en un reality. Sí, sí, sí. Mi capital, mi capital, mi capital, mi capital. En cualquier momento, así que te quiero preguntar, ha celebrado usted el 14 de febrero. ¿Está enamorado? Lo celebramos, sí, claro. Sí, ¿cuánto tiempo de enamorado? No, no, no lo celebramos, a ti te está preguntando. ¿Cuánto tiempo tiene usted enamorado? Un poco más hace un mes. Un poco, ah, recién. Ah, recién. Tito, no habrá invertido usted mucho el 14 de febrero. No, 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 hay que invertir con el amor. Con el amor. Nada material, nada material. ¿Es su primera enamorada? No, no, no. 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 Pero de que esté en televisión, sí, de que esté en televisión en la primera. Me le hicieron una quinceañera. No, 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 pero señor Alanta, con la fama vienen cosas también, con la fama vienen cosas. De repente el amor te sonría ahora que usted es un tipo más mediático. No, no, no. No es la primera, esperemos que sea la última. ¡Ese es un romántico! Y hablando de... Y el Ibarjona dijo, lo importante no es ser la primera, sino ser la última. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. No, no, no. Así empieza la letra de esa canción, señor Alanta. Y ahora vamos a pasar al hincha, Mateo Garrido Leca. ¿Cómo estás? ¡No, sufrido, cabrón! Yo sé que no lo queremos, pero aplávala. Usted que pide permiso para llegar tarde porque está próximo a casarse y está en todos los trámites, ¿no? Lo que pasa es que el flaco Alanta me dijo, ¿cómo se hace para casarse? Le dije, hermano, tranquilo, te doy los tips en un ratito. Estás haciendo un story time de... Por supuesto, de cada una de las cosas que toca, porque hay que vender un poquito de hubo con el matriz para no hacer todo canje. Es el malo raro. Hay que vender un poquito, todo es por canje, ¿no? Te estás equivocando al pedirle consejos al señor grande, ¿por qué no me pides a mí que la meca de... No, sí, de hecho, No Somos TV tiene el streaming oficial del matrimonio de Mateo y Verón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Bueno, los invitados como mierda. Un montón del canal van a ir y las cámaras, pues no, por supuesto. Y hablando de matrimonio, una persona que se le corre mágicamente... Buenas noches, Conejo Rebocio. No le digas. Buenas noches, Buenas noches. A usted no se le corre, en matrimonio se le corre. A mí se me corre, en matrimonio. No, ahí estamos. La verdad que es un placer estar con tremendos crats. Y bueno, y con Mateo. Que es un buen tipo, que es un buen tipo. Un tipazo. Buen muchacho. Y nada, tratar de pasarla bien a toda la gente que está, que se conecta. Yo creo que sí. No sé si aprenderás de fútbol, pero estará Maté de Risa, sí. Oye, Mateo, ¿tú juegas fútbol, juegas pichando? Si juegas, tienes tu pichando, creo, los martes con la gente, con el Guille, lo he visto. O sea, no es que juegue bien, pero voy a jugar. Y llevo mi pelota para también que me elijan, ¿no? Llevas la pelota. Claro, claro. Uy, la Rivero, le han puesto Rivero. Sí, sí, sí. El Rivero del equipo, claro. No, ese juega bien, ese Rivero. Sí. Es buen hal ese. Corro. O sea, como sé que no soy bueno, te prometo. Compensas corriendo. Sacrificio, sacrificio. Sacrificio. Es como derregar ahí, corre, ¿no? Sí. Y acá de eso también la tengo. Bueno, ya cumplimos con más o menos el formato de hablar huevadas un rato. Y ahora estamos listos, Chino, para el primer tema. Hablamos del primer tema, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Cuántos? 3.000 conectados. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo soy nuevecito en esto. No sé qué significa. Hay que decir que Katy, ¿sabes? No lo tenía fea. No. Chicos, cuando aparecen los 60, 50 conectados, espérense a los 300. A mí también me dijo, Jaco, si ves 60 punteros, tus 60 amigos, tranquilo. Pero ojo, son 3.000, no son personas, son dispositivos. Porque en un dispositivo pueden ver 4.000. Ah, no, el Conejo Rebozo se pasa aquí también. El Conejo Rebozo, o sea, que la tiene clarísima, hueón. Son dispositivos. O sea, me cambia, me cambia, me cambia. La tiene clarísima. El Conejo es prácticamente el Choca del mundo digital, ¿no? Estás en todas, concha. Claro. Bueno, obviamente pueden comentar ahí lo que les dé la gana. Cosas bonitas y positivas y negativas también porque igual las van a borrar. Así que pongan lo que les dé la gana, diviertas y entreténganse. La gente puede decir lo que quiera. Sí, digan lo que quieran. Ya si lo pone acá la gente, lo pone. Yo solo lo leo. Vamos, tienes el primer, esa vaina que me dijiste que el titular. Mira, qué lindo. Uy, el caso Guerrero. De esto tenemos para hablar largo, tendido. Hay diferentes opiniones. Ese titular está malo. Yo tengo una... No debería ser el caso, Guerrero. Debería ser la novela. La novela. Tiene más capítulos que... Lo considera... A ver tú, Solari, ¿te parece una novela? Me parece que está muy mal asesorado Pablo Guerrero. Mal. Mal, mal. Yo creo que lo que está buscando él lo pudo conseguir en ningún día. Y se está demorando demasiado. ¿Crees que Paolo necesita un asesor? O sea, ¿tiene alguien que lo asesore? ¿O de repente toma las decisiones? Tiene un asesor y lo está arruinando. No, no, no. Por eso te digo. De repente es que no tiene ningún asesor y él actúa por impulso y toma las decisiones en el momento. Los que, digamos, Paolo no tiene una carrera corta, conocemos y sabemos que es una persona impulsiva. Ahora, ¿es todo lo que está pasando? ¿Responsabilidad de la impulsividad de Paolo Guerrero? Sí, claro. Por supuesto. No sea... Claro que sí, claro que sí. Porque mira, yo creo que primero las cosas se solucionan conversando. Si tú eres presidente de un equipo y te enteras que tu jugador no quiere estar más en tu institución a partir de lo que dice un periodista en televisión, primero... Aguante, ¿qué tiene? Si tiene mi teléfono, ¿por qué no me llama? Así es. ¿Por qué no agarra el teléfono, lo levanta y me dice lo que le ha pasado? Ahora, el tema de la inseguridad de Paolo, escúchame, yo no jugaría a la Vallejo si es que me pasa lo que le pasó a Paolo. Claramente, o sea, si te sientes inseguro no tienes por qué jugar en un lugar en el cual no te vas a sentir cómodo. A nadie le gusta estar en lugares en los que no se siente cómodo. Ahora, hay formas, ¿no? Y las formas, de principio a fin, son terribles. Ahora, las formas al inicio siempre fueron él revelando o porque la información de lo que le pasó no sale de él. No sale de Franco Lózano. Por eso, pero, digamos, sale a través de un tercero para luego él meterse a comentar públicamente, entonces empieza a haber ya un... Pero, ¿cómo sale la información? A ver, usted... ¿Tú cómo sabes que no sale de él? Claro. O sea, ¿cómo no va a salir la información de él? No, no, no. A lo que voy es que debió ser él, o sea, una información tan delicada como esa, o debió ser él el que salga a dar la cara al frente, o como dice Flaco, ir de frente a hablar con el club y decirle, o sea, que quede todo esto para bajito. Pero escúchame, si tú quieres renunciar mañana, esperemos que no, ¿no? Un par de semanas. Si tú quieres renunciar mañana, ¿quién te llamó a ti? César, vas y le dices, oye, César, escúchame, no quiero renunciar. No vas y le dices a Jaco, voy a renunciar, o lo llamas a alguien en la radio y le dices, voy a renunciar. No, o sea, llamas a la persona que te contrata. Paolo va y le dijo a todo el mundo, menos a los que lo contrataba. Pero lo que pasa, lo que pasa es que, bueno, buena noche con todos, lo que pasa es que fue un tema tan, tan, tan manoseado que ya no sabía qué hacer. O sea, se sintió en un momento Paolo decir, yo quiero seguir jugando. No, pero eso fue después. Pero escúchame, pero eso fue después. Salió el tema de la inseguridad de la tía Peta y todo lo demás. A lo que yo voy, que él tranquilamente se hubiera sentado con César. Claro. Hubiera conversado y ya está. Pero es lo que te estoy diciendo. Oye, bichito, H de la fila. Claro, lo que pasa es que el tema asesoramiento, en un día lo pudo haber solucionado. El tema asesoramiento, no sé, porque Paolo tenía que haberse manejado o hacía una conferencia, no sé, pero con periodistas deportivos. No con mucho con el tema de política. Lo que pasa es que la guía apuntó mal. Le tiró a la gente mal. Lo que pasa es que él apunta a ese lado porque sabe que los periodistas deportivos que manejamos un poco el tema, la gente le va a decir lo que piensa. Y lo que piensa es esto. Es lo que no le gusta. Claro. Entonces busca el otro círculo que está acostumbrado a la inseguridad, a hablar de la violencia, todo. Entonces por ahí puedo ganar terreno. Pero la verdad es que aquí se tienen que respetar las cosas que uno firma. Eso está claro. Es más, si él quiere irse, a mí me parece que lo más fácil, insisto, se puede haber resuelto en un día. ¿Sabes qué, Acuña? Un favor, yo me siento mal, no quiero jugar ahí. Ok, ya firmé, sí. ¿Cuánto puedo...? Claro, porque ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no sé si Guerrero lo sepa, y yo creo que con eso tiene que ver la versión mediática que le ha metido, es que la sartén por el mango lo tienen los Acuña. Por supuesto. No, no, eso está clarísimo. La Vallejo tiene la sartén por el mango, y si la Vallejo no quiere, hermano, Paolo no juega. Es así de claro. Se queda sin jugar, claro. Se queda sin jugar. Lo congela. O sea, lo congela, y tú puedes ir, y Paolo puede ir a la FIFA a pedir el transfer, el taxi, que se vayan a comer el lío otros, pero la Vallejo tiene la sartén por el mango, entonces irte a pelear con el que tiene la sartén por el mango hay que ser. Ya, ahora, ¿qué se hacen? O sea, mira... ¿Pero tú qué piensas? O sea, yo te digo, yo entiendo perfectamente lo que dicen sobre el manejo, sobre efectivamente, creo que él quiso jugar su carta más segura, yendo por este lado político, por lo mediático, y que eso lo iba a resolver de una manera a él más liviano, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, me voy a poner un rato en los zapatos de Paolo a los 39 años, ahorita, hoy. Número uno, yo no creo que Paolo haya aceptado firmar por Vallejo a la loca, como se ha comentado también, como también lo comenta la prensa deportiva, que de repente es por eso que él no quiere ir. ¿Pero por qué lo señalas? No, no, porque él es prensa deportiva. ¿Pero ha dicho él algo? No. ¿Lo estás acusando? Pero la prensa deportiva por ahí... ¿Está metiéndome en el mismo saco? No, 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 la prensa deportiva es como si... Escúchame, este es lo último que tenemos para ti, si quieres firma, si no, no, porque si no, no juegas. Yo no creo que ese sea el caso de Paolo, yo no creo que Paolo solamente haya tenido la propuesta de la César Vallejo, yo creo que si Paolo se sentó y firmó por la César Vallejo, sí, sí, ahí me vas a decir, si él se sentó y firmó. Mira, yo he estado la semana pasada, me parece, en Trujillo. Once Bacho le ofreció un... No, 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 déjame hablar serio. Después me olvido, huevón, de lo que estoy diciendo, escúchame. Estuve, tú no sabes lo linda que es la Villa Trujillana, son instalaciones de lujo. Tremendas. Habían acomodado el cuarto, o sea, habían movido a toda la concentración porque Paolo quería un cuarto específico, porque a él, por ejemplo, no le gusta jugar ping-pong, a él le gusta descansar, porque es un jugador que, por lo que entendemos, es demasiado profesional. Las instalaciones de lujo, pidió que se le compren no sé qué aparatos para que los jugadores corran más. Lo compraron. O sea, ya pagaron la casa donde iba a vivir. Ya pagaron la casa, ya contrataron la seguridad. Ya, ya, él ha firmado con toda la intención de ir a Sudamericana, es un jugador competitivo, era Perú, y ahora, ahora voy a lo que ustedes también tienen. Porque hasta ahorita está que le das la razón al equipo. Sí, 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 ahora, yo firmo, estoy a la mitad del camino, estoy en el primer tiempo, yo firmo todo arreglo y de pronto llaman a mi mamá, la amenazan, de pronto llaman a mi mujer, se consiguen el Instagram y amenazan a mi mujer. Ahora, claro, todos estamos viendo, ah, Paolo es un jugador de fútbol profesional, claro, ojo, Paolo no vive en Perú, no ha vivido nunca en Perú, desde los 17 años, no ha vivido en Perú. Otra, Paolo, creo yo, que es la primera vez en su carrera que él tiene una familia consolidada. Ah, como el Flaco Aranda, dice, recién está. Vive, es como el Flaco Aranda que está debutando. Recién vive con su mujer, recién vive con su mujer, con sus hijos, o sea, tiene una familia. Innecesario el debutando. Ahora, claro, todos entendemos la decisión que tiene que tomar el jugador ahora, los que tienen pareja, los que viven con su mujer. Tú te imaginas lo que debe estar presionando también, y con justa razón su mujer, diciéndole, Paolo, yo no voy a ir a vivir a una ciudad donde están diciendo que van a secuestrar a mis hijos y donde van a matar. Si es cierto o no, de repente esa llamada la ha hecho un vecino cualquiera, pero escúchame, pero espérate. Ya te mete el terror. Pero un rato. Perfecto. Pero escúchame, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Claro. O sea, a ver. No tan totalmente, porque tú dejas entrever que él le ha salido la propuesta de alianza y no le ha dicho eso. ¿Dónde estás viendo otro canal, ah? ¿Dónde estás viendo otro canal? No, no, no. Pero es un populi. No, escúchame. No, no, pero un ratito. No, pero un ratito. Nadie dice que Paolo está en la obligación de jugar en Trujillo. Después de lo que le ha pasado, lo he dicho, y yo arranqué diciendo, yo no jugaría en Trujillo si me pasa eso. Está en todo su derecho y creo que por su seguridad no debería hacerlo. Pero ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es la forma en la que tú te manejas con el presidente de la institución que te contrató. Y vas y les dices, estos tipos, en lugar de ser agradecidos, yo soy el único que pierde y ellos me van a retirar del fútbol. Amenazar, amenazar y tirarle a la gente contra la Vallejo. Amenazar diciendo, por si acaso, si ellos no me dejan libre, me retiro del fútbol. Claro. Es responsabilidad de ellos. Ellos son la culpa. Eso podría haber sido un manotazo de ahogado de repente, ¿o no? O sea, en la desesperación, porque claro, ya está la firma ahí, ya está la firma ahí, ya no... Y encima no hay una cláusula de resolución. Definitivamente hay un mal manejo de Paolo. Definitivamente yo lo que estoy tratando de ver es... Nos está dando la razón. ¿Para qué debatir? No, no, no. ¿Para qué debatir? No, porque te... No, 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 un ratito. Aquí hay algo de favor de Paolo o no? Te doy la razón con respecto a que... Mejor lo decida, dice Nelson Rivera. Te doy la razón con respecto a que él se equivoca en tomar la decisión que tomó rápido y acelerada, pero también está en todo su derecho, como dices tú, y finalmente lo que van a tener que hacer es sentarse las dos partes a negociar y listo. Ahora, el tema es ese. Pero también hablamos muy ligero de la posibilidad, y me parece a mí que es muy ligero decir que está haciendo todo esto porque se quiere ir a otro tipo del fútbol peguano. ¿Quién dijo eso? A ver, a ver. Perdón. Yo quiero saber con la gente quién tiene peor manejo en la situación, Paolo con su caso, o Yaco Escanachi en la conducción, porque quiero saber la verdad, ha pasado de un bando al otro, se volteó con una tortilla, ¿no? Me he dado cuenta de que las personas solo entienden lo que quieren. No. Ah, ya, todavía lo terminan. Ah, se pone como guerrero compañero con nosotros. No, 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 estamos en un lugar donde o es blanco o es negro, no necesariamente o es blanco o es negro. Acá yo creo que hay responsabilidad de lo que dice Paolo. Qué bien, dice Yaco como guerrero. Es más, Yaco es mejor guerrero que Paolo. ¿Qué es lo que dice? Escúchame, Jordan dice, no sé, pero Mateo tiene razón, dice. No sé. Escúchame, pero está contra el tiempo, el 26 cierra el libro de pases. No, pero es que no está contra el tiempo, es que es una mentira de guerrero. ¿No se cierra el libro de pases? ¿Dónde? Acá. En Perú. Yo lo sé. Y acá que se acaba el fútbol en el Perú. Se ha ido a otro equipo. No, ya está. Pero la seguridad no solamente está intrujido. Pero, ¿por qué él pone un plazo hasta el 26? Claro. ¿Quién pone un plazo? ¡Paolo! ¡Él! ¡Paolo! ¡Paolo! Por eso, como dice Yaco, se está contradiciendo en muchas cosas. Claro. Porque supuestamente, él es la seguridad de tu familia. Ya veo, Paolo. No juegues en el Perú. No juegues en el Perú. Mira, incluso, no quiere pagar. Que yo soy de los que cree que debería pagar una indemnización, porque su firma vale. Claro. Y la Vallejo, como tú bien lo acabas de decir, ha invertido un montón. Pero no hay plata. Sin que él hubiese... No, no, no. No hay un monto, digo. No, no, no. Pero a lo que voy es que, como dice Yaco, o sea, ya Vallejo compró cosas, alquiló casa, pagó seguridad. O sea, estaba listo para que venga Paolo. Sí. Ok. No va a venir. Entonces, si incluso no quiere pagar una indemnización por todo el gasto que se ha hecho, ha mandado el preparador físico a Brasil para que trabaje con él y todo lo demás. Se quedó una semana más porque quería quedarse en el carnaval y todo. Eso lo entiendo. Pero si no... Debería pagar, insisto. Sí, yo también. Si no quiere hacerlo, o sea, es ok, arreglamos, pero yo no juego acá. O sea, no juego en Perú. Claro, pero es... Porque me parece que tiene que ver el tema de respeto. Claro, y yo te digo, en el fútbol todos se conocen y siempre sabes cómo se manejan. Y hay indicios de cosas que te llaman la atención. Cuando arrancó la temporada, a Bruno Marioni, que es el que toma las decisiones deportivas en Alianza, le pregunta. Hace dos minutos dijo que no. Paolo Guerrero. No, 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 un ratito. No, pero yo te digo lo que... No soy el único. Pero yo te digo lo que declaran. No te digo lo que yo pienso. Yo te digo lo que declaran. A Bruno Marioni, antes de arrancar el campeonato, dijeron, oye, Paolo Guerrero, como opción, antes de que firmara con Vallejo todo. No, Paolo Guerrero... No va. No va. Descartado. No entra en los planes de Alianza. No entra en los planes futbolísticos de Alianza, hijo. Se lesionó Zabac. Le preguntaron a Marioni en la mitad de semana. ¿Qué dijo? No, Paolo Guerrero no está en nuestros planes porque... Mientras que pertenezca a otro club. Porque tiene vínculo con otro club. Ahora, tú... Nosotros no vamos a decir ayer. O sea, ahora... Es que estoy renegando por dentro, escúchame. Pero ¿por qué renega? Pero renega. ¡Exprésate! Ya, o sea, ¿tú sí crees que Paolo podría firmar? O sea, ¿lo ves como una opción? Yo creo que es una opción, sí, es una opción. Yo no... O sea, no lo veo posible. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál es el apuro? No lo veo posible porque no... Porque no... Porque no... No creo que sea del interés de Paolo. Porque de alguna manera estaría mancillando su nombre un poco, ¿no? Entonces, Jaco, te pregunto entonces... O sea, estaría manchando su imagen. ¿Por qué crees que está haciendo todo esto? Porque no quiere ir a Trujillo y porque quiere tener la posibilidad de irse a donde... No, no, ya, pero tú... ¿Tú crees que quiera jugar en Lima? Yo no creo que quiera jugar en Lima. Pero escúchame, entonces si tú dices que... Vaya no ha sido por Manucci. No, pero escúchame. Igual se queda en Trujillo. Claro. Ya está. Escúchame, yo te pregunto. Si Paolo no lo hace por eso... No sé, pero Mateo tiene razón. ¿Por qué pone fecha límite el 26 de febrero? Si las únicas ligas que se cierran son la peruana y el uruguayo. Para poner esa fecha límite es porque tiene nombre propio ese cierre. Pero de repente le estamos dando mucha importancia a que en ese momento se apuraron y dijeron que esa fecha, porque esa era la fecha que se cierra el libro de Perú y de Uruguay, y se apuraron que en decir la fecha... No, malo. Yo no... Bueno, escúchame. O sea, ¿tú crees que él va a decir...? Ni el conejo rebosio hace tanto corporativismo como lo cual. Escúchame, ¿tú crees que Guerrero estaba con Julio García, su abogado, y dijo... No, ¿sabes qué? Del 15, no, del 20. Sí, no, ¿sabes qué? Nos van a meter en problemas si no firmamos hasta el 28. O 26. No, 26, 26, 26, 26. No, 27, 27. Pero entonces también estás hablando de que son demasiado... ¿Obvios? O cojudos, ¿no? Porque... No lo sabes decir... No, pues, pero... Tú quisieras tener a un jugador que no quieres jugar en el equipo. No, no va a jugar. No tiene sentido. O sea, yo no le veo ningún sentido a que Paolo quiera venir a jugar alianza después de que acaba de firmar por la Vallejo. O sea, no, no. ¿Por qué no? Si es el equipo del que es hincha. Es el equipo que lo rechazó. Escúchame, ¿tú has visto la dimensión, el tamaño del ego de Paolo? ¿Tú crees que después de todo lo que pasó... Ya no, que sí, que no. Va a hacer toda esta cosa mediática y política de decir... No, ya no, que me van a secuestrar a mí, que mi esposa, que mis hijos... Y va a terminar jugando en alianza después de una carrera como la que ha tenido Paolo. No, yo no sé. ¿Tú crees que va a terminar? ¿Tú crees que va a terminar? Está renegando, está renegando, está renegando. Y vamos 20 minutos. Se ha reencarnado el maestro Martínez Morosini y Yaco. No te vayas, no te vayas. 20 minutos. No, Yaco. Yaco. O sea... Tú nunca quisiste ser cobra. O sea, no, no. O sea, no vas a ser... Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca. O sea, te puede ganar, pues las ganas... O sea, sí entiendo que el flaco diga... De ninguna manera. Le cierro la puerta al inicio. Ahora se le da la oportunidad de alianza. ¿Por qué no cerrar de manera tranquila en su club? Sin que lo juegan mucho. O sea, yo no pienso que haya la mochileal. Lo que yo creo es que me parece raro que diga que el 26 de febrero se acaba el fútbol cuando el 26 de febrero solamente se acaba el fútbol. Se cierran dos días. Y Venezuela. Y en Venezuela no va a jugar. No, ya, ya, no, flaco. Pero esa es una manera de meter presión. No vas a decir, este, meter presión diciendo, ¡Tengo hasta el 14 de agosto! No, pues metes presión con la fecha más inmediata que tienes también. Puedes verlo desde ese lado. ¿Y por qué no dice fin de mes? Porque le dio la gana de decir 26. A ver, a ver, la gente, la gente en comentarios cree que Paolo tiene ganas, tiene ganas, solo me estamos diciendo ganas nada más, no que van a firmar. Paolo tiene ganas de jugar por alianza, si o no, dejen los comentarios y la encuesta, nada más. Ganas, no que van a firmar. Porque estamos en vivo, la gente dice, ¡Ay, no están en vivo! Si queríamos un guerrero en la Vallejo, hubieran ya, ¡Oh, Yaco! ¡Yaco respira! ¡Yaco respira! A ver, Junior Chang dice, creo que el problema será si Paolo firma por alianza. Si sucede eso, lo que le espera en Trujillo cuando llegue contra César Vallejo, va a ser raro. Vallejo tiene que visitar a la Vallejo, recordemos, de un todo con Vallejo en local. De Manucci. O sea, sí, pero... Lo suspenden por amarillos. Lo suspenden, claro. Lo puedes manejar. O sea, se impulsan. ¿O le da un mentirón? Lo puedes manejar. O le da un mentirón. Lo que pasa es que el extorsión te puede ser Trujillo como puede ser en Lima. Ahora, si lo tratan por el tema de seguridad, yo, Paolo, yo no jugaría en Lima. Ahora, firme. Es lo mismo. Ahora, hay que decir que... Se especulaba que le había salido una opción de Peñarol de Uruguay, ¿no? Sí, lo último que ha salido. Claro, y Peñarol... Y tú sabes que cómo es la... Pero es el cierre del 26 también. Sí. Y cómo es la vida y cómo son las coincidencias. ¿Tú sabes por qué se abre la opción de Peñarol de Uruguay? Porque se ha lesionado su... No, no, no. Porque su 9 también se ha ido a no sé qué tipo, ¿no? Porque aquel loba, que es el 9, ¿se acuerda aquel loba? Se va a jugar al Tijuana. A México. Al Tijuana de México había firmado un contrato con Peñarol. Peñarol le llevó al Rábano, se fue a jugar al Tijuana de México. Y ahora, claro, Peñarol necesitó un 9. Yo, mira, de verdad... Y Vallejo también. Claro. Vallejo a tributar un 9. Yo como te digo... Como el tema 26. Como te digo, yo creo que... Número uno, hay una encuesta, ¿no? A ver, tenemos una encuesta. Paolo quiere jugar en Alianza Lima. Chala, 490 votos ya. Bajó 100. Qué raro, ¿no? Baja, sube, baja, sube. A ver, voten ustedes un para ver. Paolo puede tener... Escúchame, Paolo puede querer... Paolo, vamos a tener dos minutos para votar. Y Paolo puede tener ganas de jugar en Alianza, sin duda. Y seguramente que las tiene. Y seguramente que hubiese querido que todo sea de otra manera. Que lo hubiesen querido desde el comienzo. Que el año pasado también hubiese estado... ¿Me entiendes? Se ha ensuciado mucho el pase de Paolo Alianza. Y yo no creo que... O sea, sería un escándalo que venga a jugar Alianza. O sea, sería una falta de respeto para la gente de Trujillo también. Ahorita está haciendo un escándalo que no vaya a jugar por Vallejo. ¿Tú crees que no puede vivir con otro escándalo? Yo no creo. No creo. No creo. Solari. Son 20 años de carrera, loco. Más de 20 años de carrera. Pero le queda uno. Le queda uno o dos máximo. ¿Y crees que el último año de su carrera va a decir a la mierda lo que piensen todos los peruanos de mí? No. Bueno, si es su último año para facturar como factura un futbolista de su categoría, podría ser que diga... Pues no, o sea, me aseguro mi futuro. Eso es bien personal y habría que preguntar, yo no sé, pero yo creo, por lo que he visto, por cómo él ha manejado su carrera, yo no creería que... O sea, creo que no le faltaría... ¿Por cómo ha manejado su carrera? ¿Que te cuente cómo manejó su carrera? Sí, claro. O sea, una cosa es que él no se vaya siempre bien de los clubes, es una cosa. Pero otra cosa es que el tipo no sea profesional. No, no, pero eso no es en discusión. Pero eso no es en discusión. Pero se va mal de los equipos en los que estuvo siempre, ¿ah? Está bien, pero eso no significa que él no cumpla como jugador profesional. No, como profesional sí, pero si tú te has peleado de todas las chambas, algo pasa, algún error ahí, ¿ah? O sea, mira, yo te digo, cuando Vargas cumpleaños, la Fiorentina lo saluda, cuando Farfán cumpleaños, el Bajal que lo saluda, Pizarro en el Bayern lo saluda. En el Bayern tiene este banderón, la Pizarro. Atavoz con salud, Guerrero, cuando cumpleaños en el equipo. No, de todas maneras. No, pero es la verdad. Totalmente. Ahí hay un termo en Hamburgo, ¿no? Claro, se fue mal de Hamburgo, se fue mal de Flamenco, se fue mal de Corinthians. El 78% dice que sí, Paolo quiere jugar en Alianza Lima. Y abajo dice, Jaco dice que no. El único juego. Hay 22 Jacos que dicen no. Ay, no, no, no. No, pero mira, más de 1.700 votos, ¿ah? La gente, la gente. Está conectada. ¡Está con nosotros! ¡Está con nosotros! ¡Está con mi conectado! ¡Buenas! Pineto de Amas. Oye, ¿quién es el casto para que cuadre allá con brutalidad, señor? El casto. El casto. Pero eso no sabe escribir, encima que no sabe escribir, me maletea. No, pero no, no, no. No, 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 usted con los comentarios. Tiene que aprender como digo esto, ¿no? ¿Víctor? ¿Él tiene que le dé que cuadre a la gente? A qué hora se pelea. Cecilia Vidal dice, me encanta el flaco Granda, por favor, es un hombre ya comprometido. Es tarde, Cecilia, es tarde. Es tarde, Cecilia. Ya, pero escúchame, dile a que Gonzalo Núñez me hace miedo. No estoy defendiendo, no estoy defendiendo a Paolo, eso es lo peor, que no estoy defendiendo la... O sea, estoy tratando de creer lo mejor de las personas. A la mierda. ¿Se nota mal? No, no. Confías tú, confías en la gente. La verdad, pero en verdad todo el mundo, y esa es una huevada que me genera curiosidad. ¿Por qué siempre estamos viendo la mierda? ¿Por qué no ves el lado puta? De repente, sí, pues este huevón se asustó, así como le tiene miedo a los aviones, también le dio pánico y tal, y reaccionó hasta las huevas, y la cagó porque salió muy, muy puta efusivo a decir que no quiere, que no quiere, que no quiere. Está bien, pero yo te la doy. Se aññó, le dio al pincho, y se fue, no porque en su cabeza... Yaco, yo te la doy una vez, pero cinco. No, pero Yaco, pero Yaco, escúchame, está bien, yo te la doy una vez, peso, o sea, tú te puedes equivocar una vez, puedes decir, oye, ¿sabes qué? O dos veces, pero si cada vez que sales en los medios, sales igual de explosivo, entonces ya no es una equivocación. Pero es que ahí el tema... Escúchame, ya, claramente es un patrón de conducta, pero es un patrón de conducta, pero justamente, pues este fraco, tú estás dando la razón, es un patrón de conducta, el huevón siempre la caga, pero eso no significa que el huevón esté cagándola con un objetivo mayor que ese. Pero eso igual no significa que no la está cagando. Claro, eso no significa que no la está cagando. Claro, o sea, nadie dice... Que la está cagando, la está cagando. Volvemos al inicio, volvemos al inicio de cuando empezó esta polémica. Lo primero que el flaco y yo dijimos fue, está mal asesorado, porque si de verdad, él es un jugador de tal nivel como lo ha demostrado, si se maneja de esa manera, él debería de tener a un asesor, un psicólogo, un cojo que le diga, oye, ¿sabes qué? Mañana voy a salir a decir esta hueá. Un sicario. Un psicólogo. Un psicólogo, un psicólogo, un psicólogo, un psicólogo, un psicólogo, un psicólogo. Claro, no, psicólogo, escúchame. Y él tendría que decirle a su psicólogo, decirle, escúchame, mañana esta hueá me está mal, ¿yo cómo me van a...? No, no, mañana voy a salir a decir mierda a todo el mundo. Oye, tranquilo. Claro, bájale, bájale, un par de líneas. Oye, tranquilo, bájale, un par de líneas, escúchame, vamos a hacer esto así, así. No tiene a esa persona. No, pero la tiene y no ha escuchado. Es que ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que el futbolista muchas veces, y eso me lo dijo Raymond Manco en una entrevista, me dijo, el futbolista muchas veces, como claramente es el líder de mi familia, es la imagen, todo el mundo le sigue a la Mempes. Y ese es el problema. Nadie lo va a parar, nadie lo sigue. Escúchame, lo que pasa es que, más verdad, el ego, el ego de los futbolistas, dijo Diego. Recordemos, recordemos cuando lo pasó lo de la federación, que su señora madre salió a despotricar contra Pizarro, y jamás le pidieron disculpas a Claudio. Más allá de que te guste o no lo que, como haya sido Claudio como jugador, todo lo que se dijo de Claudio Pizarro en su momento, nadie le salió a pedir disculpas. Igual ustedes lo mataban, igual no juegan. ¿A Claudio? A todos, a Claudio. El mejor jugador, el mejor jugador peruano en la historia de Luis. Ahora, ahora. Defensor de Pizarro toda la vida. Vamos a la trenza de mierda. Ahí, ahí si no entro en el mismo saco. Porque para mí, Claudio, es... Para mí también. Claro, no. Los jugadores no hacemos eso. La trenza de mierda. Se metió al saco de los jugadores. Ese hinche es un incomodín de la cucha. El hermano se acomodó. Y hablaba de Múnica en todos lados, mírate. El piloto fue ese piloto, no pasó nada por ahí. Pero ya está, la forma de ponerlo se está equivocando, pero ojalá que... Yo creería que tiene que tener, me imagino, una agencia de marketing o de relaciones públicas. Pasa de la historia, de la de Patrick. Mira, si la tiene, si la tiene, no le hace caso. Hay que cambiarla, si la tiene, hay que cambiarla. Pero no le hace caso. Pero como dice Placo, de repente... Creo que es una persona impulsiva y que se manda, y se manda. Ya, pero una vez te mandas, como dijiste tú, ya, puedes meter la pata. Luego, aguas, calmas un poquito, respiras y con racionalidad dices, ok, acá metió la pata o no. Escuchas a tu gente y tomas una decisión de cómo comunicarte más adelante. Pero ya esto es un escándalo, hermano. Y mañana supuestamente tiene que ir al entrenamiento. Mañana tiene que presentarse. Mañana tiene que estar 10 de la mañana ahí, lo están esperando. Sí. ¿Por qué muestras el teléfono? ¿Te ha llamado Paolo? No. Llamémoslo. Dale, Yaco, tú lo tienes en tu WhatsApp. No, lo llama y le cuelga. Mañana lo espero para que se incorpore a cumplir su contrato laboral vigente. 10 de la mañana, sí. Pasaje a Comprado y todo. Y pasaje a regular ahora, porque él venía en un charter. Claro, ahora ya, te pusiste rebelde. Y en económica encima. En económica y en la barata. Es una pena porque he sido, fui testigo de todo lo que se estaba preparando en la semana para su llegada, de verdad. Pero de verdad que es una pena porque se habían hecho cosas muy bonitas para su llegada. Vallejo es un equipo que quiere ponerse a la altura, ¿no? Es más, van a construir su estadio en un par de añitos. Y de verdad que es una pena que por la delincuencia, ¿por qué carajo será? Ahora, pregunta, pregunta. No se concrete esto, ¿no? ¿A ustedes los han extorsionado? ¿Los han amenazado por...? Sí, sí, sí. Es más, gracias a Dios. Claro, sí. El que me quiera extorsionar a mí, ven mis cuentas y se va a cagar de risa. A mi mamá la extorsionaron y mi mamá pagó, güey. O sea, a ese nivel. Mi mamá terminó cayendo. Sí, 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 claro. A mi vieja la extorsionaron. Yo vivía en Buenos Aires, mi vieja la extorsionaron. La llamaron, le dijeron que me tenían agarrado en el aeropuerto. Que me iban con drogas. Con drogas, te juro, güey. Ah, pero eso no es una extorsión. Me hicieron la llamada, la de la llamada, y mi vieja cayó, güey. Explícame. En la valeta. Escúchame, ahí puedes llevar 14 kilos de droga y todo. Imagínate, claro. No te das cuenta, güey. Claro, al contrario, soy lo más llevable de droga posible. Es el mejor burriera en la historia. Y mi vieja lamentablemente cayó y todo. O sea, lo amenazaron, lo hicieron con vos. No, pero eso es la llamada. Pero eso es la llamada. De verdad que es un extorsión. Lo digo porque, o sea, yo he recibido mi dirección, fotos mías, en celular, y no hay... Claro, no, no. O sea, el muñeco aparece en el acto. Y te da pánico. A mí hace poquito me mandaron la foto de mi DNI con mi dirección, con mi todo, que me iban a matar con todo esto que está pasando con los judíos. Con los judíos y los árabes. Y me dijeron que me iban a poner una bomba. A mí. Y yo, boom, no practico nada yo. Me vas a matar por la hueva. A mí me dijeron, te encontramos en la esquina del Callao, le dije ahí voy. Es entendible el miedo. Y también es entendible la posición de las familias. Sí, eso sí. De la familia Acuña, de la Vallejo. Yo he estado conversando con Richard y de verdad que tenía un montón de ilusión de que llegue Paolo y es una pena. De verdad, lo que está pasando con nosotros, con el Perú. Ahora lo que he visto, esta noticia, que la voy a meter, que de verdad me descuadró esto de los niños que fallecían. Ver esa imagen del niño sangrando, de verdad. Todavía no ha fallecido, gracias a Dios. No ha fallecido, gracias a Dios. No ha fallecido. Están internados todavía. Ya fueron operados ambos. Si bien es cierto, su situación es crítica, pero gracias a Dios todavía están con vida. De verdad que nos estamos convirtiendo en tierra de nadie. Sí, es verdad. Nuestro fútbol, que es lo que tanto nos gusta y nos apasiona. No se puede ir a las miércoles por... De verdad que yo no entiendo qué carajos falta para que salga... No sé. Que son cegos hinchas. ¿Por qué no sale el ejército? ¿Cómo es posible que exista...? Tiene seguridad del país. No son hinchas, son delincuentes. Pero ¿qué falta para que de verdad se haga algo, se tome acción, salga el ejército? En verdad, se empiece a meter a la gente en camiones y a llevarla a algún sitio, cuñado, porque... Pero cada uno tiene que subir su responsabilidad en esto, ¿eh? Y yo acá, si yo en la mañana fue muy claro y voy a decir, corta mi postura. Acá somos todos responsables. Absolutamente todos. Los delincuentes, los exjugadores, los directivos, los hinchas y la prensa. Todos. ¿Por qué? Los directivos porque, claro, para quedar bien con sus equipos sale un día y te dice sí, el apagón, y te hacen la fiesta del apagón. Al día siguiente el otro te contesta con un video institucional y te ponen las deudas de la SUNAT. Eso de que somos, ese comunicado que hicieron hipócrita, porque son unos hipócritas, lo digo así. Eso comunicado hipócrita que hicieron es mentira. Los exjugadores, sale un día el Puma, lo digo con nombre de apellido, no tengo problema, a mí el Puma me va a caer bollar. Sale un día el Puma y les dice, ah, estos descendidos. Sale Gualdir al día siguiente y les responde, estas gallinas. Hermano, y sale la prensa, nosotros les damos color a estas estupideces. Y después se saca en Twitter los pseudo hinchas, esto que tienen fanática de uno y otro equipo. Y ayer se hacían todo, el domingo, todos los están ofendidos. Pero la prensa deportiva se ha manejado así. Pues eso te digo, y nosotros también por darle color a ese tipo de declaraciones. Exactamente del hecho. Entonces estamos todos involucrados. Flaco, tienes toda la razón, pero exactamente del hecho de lo que pasó el sábado, a mí sí me parece que hay gran responsabilidad de la policía. Ah, no, también. Y la policía, olvídate. Porque la policía sabe, sabe que por allí, pasando por allí, ya es, digamos, estar prevenidos. Y ellos no han estado preparados. Está bien, pero Ronco, está bien. Pero lo que pasó el sábado es la punta de la iceberg. Tienes toda la razón del contexto en general. Es la punta de la iceberg. Pero de eso, a mí me parece que la policía debió estar preparada. No, claro. Pero eso es la policía, es la punta de la iceberg. Es la punta de la iceberg, de todo sistema podrido. Donde al final, esto que nos apasiona a todos, que es el fútbol que debería ser un espacio solamente de desfogue para la gente, de entretenimiento, de olvidarse un ratito de lo que es la mierda que puede ser el día para uno y los problemas, termina manchándose porque delincuentes... Mateo, tú eres hincha identificado con la U. Sí. Tú a Matute no puedes entrar, hijo. Es una locura, brother. O sea, ¿cómo puede ser posible que no puedas ir a Matute porque eres hincha de un equipo? No, no puedo acercarte. No puedo acercarte, hijo. No puedo acercarte, hijo. Claro. Al tener un partido y él ha teado, digamos, no para Matute, pero ha teado la vida expresa, vas con miedo. Vas con miedo, ¿por qué? Porque estoy... El otro día casi le pegan a Rafael Cardoso. El otro día casi le pegan en el estadio. Fue al Nacional a ver el partido de Alianza y los hinchas de la U casi le pegan. Claro, porque... Claro, pero es que es verdad. O sea, imagínate al nivel de estupidez que hemos llegado, en el cual decir que eres hincha de un equipo o que te gusta más un equipo que el otro hace, que no puedas ir a otro estadio porque te agreden. Es una locura. Escúchame, Flaco, eso es una locura. Yo toda mi vida he sido hincha de Alianza, he ido a Matute toda mi vida y en algún momento de mi vida, por cosas, me tocó jugar este Paratacoras, está Roberto, mi amigo, este tío, empezaron a hacer este campeonato de fútbol 7 y acá a Capitán le dieron un equipo y uno de mis mejores amigos es Manuel Barreto, que trabaja en la U y él le puso al equipo la U de Miraflores. Hizo la argolla de nuestros amigos y jugué para la U de Miraflores. Me pifió todo Matute el día de la presentación de Alianza, que fui a presentarlo, me pifió todo Matute porque me había puesto la camiseta de la U de Miraflores. No me puedo poner un polo crema. Imagínate, por ese es el nivel de idiotez que hemos llegado. Esas cosas suman para que, por ejemplo, personas como yo se alejen del estadio. Yo ya no voy a Matute y no por eso, fui a la final con mi hijo, llevé a mi hijo, Líam a la final y no tengo ganas de volver al estadio después de que a mí, para mí ir a Matute, yo soy hincha de Alianza, porque ir a Matute es una fiesta. Pero se quedó muy lejos, a Roca, lo agredieron. Imagínate, un jugador. En su barrio. En su barrio. Por eso yo te digo, esto ya no es responsabilidad, este flaco. Tú, claro, todos tenemos una pequeña cruz que cargar. Claro. Pero esto es responsabilidad del Estado, de las leyes. Yo no sé qué carajo pasa para que tomemos el control. O sea, yo no entiendo cómo hay una mafia que tiene un nombre y que esa mafia amenaza a personas poderosas y nadie... Este chico de verdad no va a poder ir a jugar. O sea, yo me voy a perder la posibilidad de, por ejemplo, ir al estadio nacional a ver, jugar a Paolo en un equipo de Perú. Porque una mafia lo amenazó y es una mafia conocida, claro. Pero un tipo que lo amenazó y eso es a mí donde... De repente todavía puedes verlo. En Alianza. La que te inca. La que me quiere este conchero. ¡A la lesión de Palme! ¡Escuche! Un aplauso para nuestro primer auspiciador. ¡Aplausos! Tenemos que agradecer a mis amigos de Palm Bet. Ya, Palm Bet es nuestro nuevo auspiciador. Y ustedes, chicos, ¿han encontrado su lugar bajo la palmera? Arriba de la palmera. Arriba de la palmera un palera. Tú viviste varios años bajo la palmera. Por eso estás así, flaco, granda. Bueno, les cuento que dentro de Palm Bet ustedes entran a su página y ahí hay un juego que se llama El Predictor. Es absolutamente... ¿Cómo se dice? ¡Sport Predictor! ¡Oh, pero acá dice Predictor! ¡Sport Predictor! ¿Cómo? ¡Sport Predictor! ¡Oh, Sport Predictor! Entonces ustedes entran a la página y lo que van a hacer, van a aparecer dos partidos diarios. Ustedes tienen que elegir los resultados, quién gana de esos dos partidos. Eso lo van a tener que hacer durante 14 días. A lo largo de los 14 días, de acuerdo a la cantidad de aciertos que ustedes tengan, los que más aciertos tengan, ganarán dinero. Hay hasta 5.000 soles que se pueden repartir. Esto se juega absolutamente gratis. 5.000 soles se reparten, amigos. ¡Cinco, Lucas! ¡Espera, espera, espera! ¿Gratis? ¿Gratis? Esto se juega gratis. Tú entras ahorita, entras a la página, juegas, eliges los partidos de hoy y de ahí son 14 días. Si en esos 14 días, por ejemplo, acertaste... Espera, el micrófono, espera, el micrófono. Si en ese... Acertaste... Me iba a decir lo mismo. Le iba a decir... ¿Tienes? Es alámbrico. Ya fue sin alámbrico, hermano. Si acertaste 24. Dale, dale. De nuevo, sí, escúchame. Estabas en que yo elijo... Si acertas en la boda, que si acertas bastantes, ganas. No, 14. 14 días. 14 días, dos partidos. Ordenes, ordenes. Son 28 aciertos. Mientras más aciertos tengas, más posibilidades tienes de ganar. Ay, ay, ay. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Plata, 5.000. 5.000. Pals Bet. Un aplauso para Pals Bet. Oye, escúchame. Un año, Pals Bet. Encuentra tu lugar bajo la palmera, pero para jugar, no para otra cosa. Ah, ya, mira. Hacen una tabla ahí. Claro. Ahora eso está en la posición. Te estoy diciendo que entres y no entras. No, es que no te lo hablaría. Ha hablado más de dos minutos y no le ha hecho caso. No sé que le digo, entra, entra, para que veas. Y ahora ven, la pantalla, qué lindo, mira. Oye, era cierto, era cierto. ¡10.000 conectados! Escúchame. Chicos, si llegamos a 10.000 conectados, Iaco hace un strip-tease al final del programa, chicos. Ay, ay, ay. Y después Solari también, 10.000 conectados. El lunes que viene ya no son 20.000. Estamos buscando un hincha. Este lunes te vas a buscar tu vestido, ¿no? Tu vestido, tu traje. El lunes que viene. Este, mañana. ¿Te vas? Sí, sí, sí. No, bueno, de hecho, el juego no te cagaste, porque acá tienes ya cuatro bobones más que tienes que invitar a tu matri. No vas a ser tan cagón. No me digas que cerraste la lista. No me digas que cerraste la lista, bro. No me digas que cerraste la lista, ¿no? Cerraste la lista. Además, yo conozco a Verónica hace años de amigos y rivales me enseñaba las coreografías, brother, así que... Los convocados ya salieron, ya. No, siempre pueden haber lesionados. Siempre. ¿Sí pueden? No, Solari. No, Solari. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Igual no son cuatro, quiero que sepas. Ok, Solari. Yo estoy ahí, weón. Escucha, me escucha. Yo me trepo, weón. Bien simple, bien simple. Si no me invita, yo me meto. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro, el matrimonio. No nos puede. No tiene que recontra invitar, ¿no? Pero está bien, pero el conejo está solo. Entonces, si puede ir. ¿Solo? ¿Qué? Como uno que no está casado, uno que no se quiere. No está casado, pero sí. Ah. Ah, ya son dos, ya dice, son dos. Son dos. Bueno, el flaco está con pareja, pero los dos juntos son únicos. Claro. Ahí está, tranquilo. Somos uno. Además, una cena, bueno, tranquilo. Una cena, excelente. Te ahorras. Ahora sí, el trago cagaste. Hoy sí se quedó. Cuatro. Escúchame, hacemos una previa. Ahora hacemos una previa ahí afuera. O sea, yo voy a ir a chambear a todos. ¿Qué hueón? Esto es caro, weón. Lo único que me falta, weón. Mateo, ¿cuándo es la fecha? Ya tiene fecha, ¿no? Sí hay fecha, pero... La prolanza, la pego. Pero no nos va a decir. ¿Qué tiene? La gente se va a meter. De repente. Hoy nos dicen que acá en las redes donan, así plata, con digital donan. Yo he visto ahí varias... No, es que él está acostumbrado a que salgan 20 euros. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. La gente donan, sale en su comentario. Claro. En azul. Los comentarios que salen en azul son de la gente que paga. Lo que pasa es que Yaco está acostumbrado a leer 20 euros. Olvídate, bro. Todo esto es nuevo para mí. Se llaman superchats. Yo estoy acá confundido porque no veo cocina y no veo campana. Pregúntale a rebocio. ¿Qué rebocio? No siento. Estoy acá aterrorizado. No veo ni una cocina y tampoco veo campana. Todo esto es nuevo para mí. El conejo quiere poner el conejo que se puede poner su cuenta para que vaya de frente. Está a la hora, ¿no? Es bravo de estas vainas digitales, mi tío. El conejo quiere poner su cuenta de ahorro para que vaya de frente los 20 euros. Sí, por su cuerpo. Pasa de mano en mano. Mateo, él es muy hablador. Cálmate. Sí, no, estoy yo dejando en verdad que hable más de los chicos porque estoy conociéndolos y porque los que saben son ellos. Para mí es un placer. Ya, pero ¿cuándo es el matrimonio? No he dicho nada. El solario. Claro, no jueves. Siguiente tema. ¿Qué peinado te vas a hacer para tu matrim? Porque ese pelo de tía no le puedes meter. No, no, no. Tienes que... No, estoy pensando Britney Spears. El puma José Luis Rodríguez sería extraordinario. Oh, claro. Ahí me he peinado frozen con limón. Mira el peinado de Néstor cuando se casó con Florcita. Si lo tienes y se puede buscar, búscalo. Ese te va a quedar con Florcita. Ese. Juan Gabriel. Consejo de look, yo te sigo. Yo te sigo. Si tú me dices que se me queda, yo me pongo ese, Manu. Que te queda, que te queda, estás jodido. Pero mira, hacemos algo, de verdad. Flaco puede ir un rato a repartir los shots porque yo sé que acá mi compadre es bravo repartiendo shots. Ah, quiere que le hagamos en la fiesta. Quiere que le armemos en la fiesta. Si a la hora loca somos nosotros. Claro. Justificamos. Justificamos. Me hace la previa. Yo voy a matar. Ahí está, ahí está. Ese es. Ahí está. Ahí está. Excelente. Concurso de dominaditas y a perder a los vasos. No, yo voy a matar el gusano. No llegamos a ni mierda con lo de Paolo. La cosa es que ojalá que se resuelva esa situación. Mañana tiene que presentarse. Cosa que no va a ser, ¿no? Parece que no, pero bueno, veremos qué pasa después de mañana al no presentarse, qué es la medida que tomará Lavallejo con respecto a ese tema. Ojalá que se resuelva, ojalá que se sienten y hablen. Acá hay un super chat que dice roten el parte para llevarlo a la imprenta y sacar un millón. Ya, a ver, segundo tema, pantalla, Lalo. A ver, ¿dónde está? Universitario. Puntaje perfecto. ¿Qué chuchas celebras, cabezón? Si tú eres hincha de Alianza, cabrón. Es hincha de la U, le piden traza a Manolo que es nuestro amigo y va conmigo a Matute. Toda la vida. Te voy a hacer que te peguen la próxima vez que vayas a Matute. No, no, mentira. Nada de violencia en el estadio, no habla huevadas. Muy bien, oye, Universitario, el puntaje perfecto. Va a estar jodido parar a la U, ¿ah? ¿Estás jugando o no? Yo, al contrario, yo soy hincha de la U y estoy molesto con el equipo, entonces de repente yo cierro... No, es que no juega bien. No, es que no juega bien. Yo creo que juega menos que el año pasado. Sí. Entonces, está consiguiendo resultados y creo que tiene mucha suerte en muchos escenarios. Muchas malas salidas de Brito, un par de palos, un par de goles anulados correctamente, pero goles anulados finalmente, todo bien. Pero el año pasado la sensación era que el equipo quizá fallaba más goles, pero te generaba ocho, nueve, diez por partidos. No genera mucho. Alguna va a caer. ¿Qué te pareció el clásico? ¿Qué te pareció el clásico, Mateo? Me gustó hasta que estuvimos con un jugador más, ¿no? O sea, después creo que Alianza lo... Pero estuvo bastante parejo, ¿no? Parejo, pero hasta el jugador menos de Alianza y Alianza se... O sea, ¿cómo es posible que Alianza con diez y con nueve te juegue más y tú no puedas aprovechar que tienes un arquero que no es arquero, dos jugadores menos, clavar un gol? O sea, esa... Nunca te ha pasado a ti eso en una... Bueno, no. En una pichanga... Nunca te ha pasado a ti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué así? ¿Por qué así? No, no, no. No, suelo ser suplente. Me iba a ir el floro por la hueva, ya saben. Suelo ser suplente, no necesariamente la juego a la pichanga. Entonces ya afuera nomás la hueva. Es que a veces es más difícil meterle gol a uno que no es arquero que a uno que sí es arquero. Pero fuera de eso... No, pero estás hablando de fútbol profesional. Ah, ya. O sea, yo soy una mierda. O sea, mis pichadas con mis amigos... Sí, sí. O sea, mis pichadas con Leconejo son por la hueva. Sí. O sea, todo vale. Por si acaso... O sea, los dos añitos que jugué segunda profesional es por la hueva. No existen. ¿A qué jugaste? ¿A qué jugaste? Ya se lo agarro. Ya se lo agarro. No, espera, espera. Espera, espera. Ya. No, perdón. Es tu momento. Con Leconejo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. No, capitán. Es que yo solo veo... Con Leconejo, es tu momento. Pasa acá. Perdón, no. Es que yo solo veo la Liga 1, perdón. No, yo sabía que jugó. Capitán, capitán. Capitán, capitán. No, no, pero lo que veo y es que muchas... A ver, está bien, pero vos no profesional... ¿Fue Deportivo Municipal? Parece que no eres un verdadero libro como yo pensaba. Me contaste en la entrevista. O sea, te llegó al fin de mi información. ¿Pasaste por tiempo como es? ¿Qué me contaste? ¿Y qué pasó? No, te quería hacer una broma. No te ofeta. Está como susceptible. Te bajes tampoco, flaco. No te bajes, ¿sabes? No te vives. La metió una... ¡Jorge! La metió una asustada. Acá tengo acá a mí. Acá tengo a mi cuero. ¿Está bien? La metió a la asustada. Acá tengo a mi central, ¿ah? Acá tengo a mi central, ya. Sorry, ya, pues es una broma. ¿No te vives, huevón? ¿No te vives? El flaco... ¡Me estás cagando, huevón! El flaco Macías... El flaco Macías ya tiene su... Hermoso. No, no, no. Claro, más malo como cuando haces. Bueno, yo coincido con Mateo. El agujo de mal. O sea, no es que juegue mal, pero... Juega menos que el año pasado. Juega menos que el año pasado. Juega 30 metros más atrás. Concha y cancha no se enganchan. Concha y cancha. No está aquí, Torregaray vino con el tema goleador, tiene dos goles, dos es penal. Sí. Ahora viene Valera. Ahora, claro, ahora. Con 40 fiebres juega Valera. Bueno, y el año pasado que le reclamamos... ¿En serio? ¿Ahora viene Valera con 40 fiebres no juega? No, así tenga 40 fiebres juega. Y el año pasado todos los hinchas de la U estábamos, digamos, pierdiendo la paciencia con Pérez Guedes por la cantidad de ocasiones que fallaba, pero te das cuenta ahora que con cancha y concha que por más que los dos los quieres que juegan bien por el medio... ¿Te adquieres a concha? Sí. Yo quiero a cualquiera que esté en el equipo. Rápido le agarraron cariño después de que el año pasado le reventaban la madre. No, pero es hecha de la U Yo no tengo problema con... No, yo sé, pero... Es bien fácil también decir ¡Ay, soy hincha! A mí me parece mucho romanticismo. Si gana, ya está. No, claro. Si gana, son tres puntos. Ahorita nuestro tema es universitario puntaje perfecto y estamos hablando si juega bien. Estás sumando, hermano. El año es su centenario y está perfecto. Y con ese puntaje perfecto estás tranquilo de que puedes trabajar en la semana más tranquilo. Pero en verdad, en verdad... ¿Y tú crees que no trabajan tranquilo? Creo que ahora sí. Ahorita sí. Pero de los cuatro partidos ¿cuál mereciste ganar de verdad? Solamente cuatro. ¿Pero ganó los cuatro? Pero solo mereciste ganar... No, no, está bien, pero escuchen. Pero también la tabla de merecimientos es otra, ¿no? O sea, la tabla de... En puntos yo estoy más del lado de ganar. A lo que yo voy es que yo pensando en la Copa Libertadores que es lo que creo yo que es lo que se aspira que los equipos peruanos por fin haga un buen torneo como la gente decente. Así no le va a alcanzar. Ni para octavos. Lo importante es ganar. Después las formas. Es diferente, ojo. Igual la gente le exige a Bustos cosas que no tiene. O sea, Bustos es esto. O sea, Fabián Bustos, técnico de Barcelona, Guayaquil era así, en Delfín era así. Que la U presione menos, que la U ataque menos y que la U permita su rival jugar más en su cancha es decisión técnica. No es que el equipo bajó el nivel, es decisión del técnico. Entonces, ya, hay que acostumbrarnos a esto y le está funcionando. La forma es efectivo. Tiene que mejorar los niveles individuales. Concha cancha no está jugando bien. Me encanta cómo dice concha cancha. Parece que tuvieron una huevada oculta ahí con la concha cancha. Todo el rato está concha cancha. Concha cancha. ¿Qué pasa? De Paola Guerrero no le dice nada. Un rabón le dio como perejota de equipo. Pero, bueno, no entiendo por qué todo la... Porque son los dos volantes centrales de la U. Cuando juegue Perejes te diré perejes y canchito. Mis disculpas, pero... ¿Quién fue el periodista que dijo en una transmisión qué tal concha? Eh... Tú fuiste, ¿no? No, ahora no. Jamás diría eso. No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero... Pero sí, pero sí, ¿no? Sí. ¿Pero está mal decir eso? Que tal concha... Ya venía con un par de marías, ¿no? Ya venía con un par de marías, sí. El mismo que dijo la de Casulo... Sí, sí, sí. ¿Quién es? Estoy perdido, concha. Ahí te lo paso. Veo en silencio los partidos para no renegar un... Uno que también tiene mala asesoría ahí en este... Que también quiso jugar en la Bahía, juegue ahí por Manucci. Ajá. Sí, la ponemos amigo tu, Yo creo que un universitario va a pelar, ¿no? Lo de Ureña para que pueda estar dentro... Pero jugó de Morro Barra. ¿Ah? Morro Barra jugó... No, va a pelar, dice. No, va a pelar. ¿La una? Sí. Igual lo tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que le digan, no, y si a los... ¿Iba a pelar si le dijo el ladrón con árbitro? No, ya sé. No, hizo así, no. Ay, no. Ay, ya, ya. Estaba sacando un pañuelo, no, ya sacando un pañuelo. No, ya sacando un pañuelo. No, ya sacando un pañuelo. Igual, para que vean... Igual, para que vean... Estoy jodiendo, Mateo. Igual yo te digo una cosa, para que vean... Nosotros hablamos del comunicado, este, son... ¿Cómo era? No somos enemigos, somos compadres. Y cada uno se mete su puya. Y cada uno se mete su puya, porque si la alianza no reclamaba a lo Ureña, la uno reclamaba a lo de Campos y están todos felices. Uno reclamó, el otro también, se quedaron sin ninguno. ¿Y quién es el único perjudicado del fútbol peruano? No, los dos. Y los dos se terminaban fregando entre ellos. El buen fútbol. Claro, hasta que un día digan, oye, bajemos la bandera. Era como las cobras y los leones que reclamaban todo el día. Igualito. Por las huevas era. Hasta que Nicola y yo llegamos a un arreglo y de ahí todo funcionó perfectamente, brother. Bueno, te crees, hijo, no, Flaco. Bueno, yo, a mí, yo, por ejemplo, vi el clásico, no vi el último partido de la U. Y lo que me parece es que, por ejemplo, veo a un Oreja Flores casi en su 100%, que no lo veíamos. ¿Cuánto bien? Y eso, por ejemplo, me provoca que Canchita también vuelva a tener... O sea, me emociona más por la selección. Porque siento que, madre, en algo mejoraremos teniendo a algunos de los jugadores locales en mejor nivel para la selección. Tú sabes que mucha gente está maravillada con el hecho de que se juega afuera, ¿no? La gente dice, ay, no, que salga del Perú, que se vaya a las ligas. Todas las ligas son mejores que la peruana, lo cual es una mentira. Hay algo que quizás puede ser una coincidencia. Los dos jugadores que venían... Sí, claro. Ir a jugar, esa te la peleo donde quieras, la ir a jugar a República Checa, el equipo de la... octavo de República Checa es un desastre. No, no, no. No es mejor que jugar en la U. No, ya, pero en octava. Pero lo que yo voy... No, no. Pero tengo un ejemplo de Canchita... El octavo, el octavo. Te digo, Canchita y Carrillo que se fueron a Arabia a jugar a segunda, los dos vinieron a la selección y eso fue un desastre. En la selección se arrastraban, los dos. Ahora, ha venido a la U y no está en el nivel en el cual se fue de cristal. Entonces, yo te digo, los que hemos visto resúmenes porque te mentiría, la segunda edición de Arabia es un solteros contra casados. Tus pichangas son mejores, te lo aseguro. Entonces, llegas acá a la selección y claramente sus partidos en Muni en segunda eran mejores. A ti te dice, Mateo. A ti te dice... No, no, no. Tus pichangas no, tú las miras del banco. Corre, corre. Dicen que tus partidos en Muni eran mejores. De verdad lo digo, porque llegan a la selección y dicen, no, mira, oye, los dos que vienen de la segunda de Arabia qué mal juegan en la selección. Ahora, llegan a la U y te das cuenta que Canchita tampoco está en su mejor nivel. Entonces, la segunda de Arabia te puedes dar cuenta que es un desastre. Pero ojo, ojo, que Canchita está sin pretemporada. Ojo, eh. Puede ser eso. Puede ser eso también. No, no, no. Sí importa. Esas llantas tienen que mantenerlas. Está bien, está bien, pero el hincha de la U está llegando Canchita como el refuerzo más importante de la temporada. Del centenario, sí. Te estás esperando lo que esperaste en su momento que acateró el año pasado cuando dio como el gran refuerzo tras 10 años, no sé qué. La exigencia con ellos es como con Torregaray. No es la exigencia que le pones al Tunche cuando vino, a Bolívar cuando vino, a Ancajime es otra. Tiene que marcar diferencias. Son refuerzos. Ese es decir me da pena. ¿Quién? El Tunche. El Tunche. ¿Por qué? Porque me parece que es un jugador que debería ser titular. No, pero hay jugadores que son revulsivos y que entran mejor que cuando... Pero si no le das la oportunidad de ser titular. No, pero cuando juega el Tunche tiene ganas, tiene todo, es verdad. Pero a veces puede ser más reducido. en 15 minutos. Un tipo que te hace un gol en 15 minutos tienes que darle una oportunidad como terreno de 90. Está bien, pero no es lo mismo entrar cuando el partido está 0-0 cuando lo estás ganando 1-0 también. El Tunche entra cuando los partidos están ganando en este caso y el rival tiene que salir y encuentra más espacios para contragolpear y aprovechar su velocidad. Totalmente, pero digo yo que cualquier jugador si tú haces una estadística de los minutos que juega este y cuántos goles te hace y los minutos que juega el otro y cuántos goles te hace me parece que merece una oportunidad para ver cómo me rinde en 90 minutos. Si lo tuvieras a Valera mal yo te digo Dorregaray tres partidos más no dura. Yo creo que jugaría el Tunche pero yo creo que ya volviendo Valera Valera es el titular. Pero por eso te digo tendrías que hacer un cambio también porque vuelve Valera el segundo me imagino que será Dorregaray. Sí. Flores. Rivera. Sí. Y Olivares está relegadísimo. Lo trajo el profe Fossati. Fossati. Claro. Es un poco complicado para Christopher. Sí. Y hizo un buen año el año pasado. El que mejor juega para mí es Cristal. Además el que más me gusta es Cristal. Más allá de que... Bueno pasemos al tema de Cristal porque también hay un escandaloso de mi compadre el delantero del Cauterucho. Bravo. ¿Cuántos goles va? 10. 10. 10 goles. 10 en 4. En 4 fechas. Voy a hacer el trabajo que no hacía con el Genasi. Vamos con el siguiente tema de la vida. ¡Mierda! ¡Mierda! Cristal Cauterucho. ¡Mierda ahí! Cauterucho. No sé ni pronunciar ese nombre. Cauterucho. 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 El señor del gol. 9 goles en 4 partidos. 10. 10. La mierda. Habla muy mal de nuestra liga también. Porque en Independiente se arrastraba. Te estás contradiciendo. Se arrastraba. Fue chica buena que la Chocolovaca y no sé qué. No, pero es que... Cauterucho ha hecho 10 goles en Chocolovaca. La octava división de Namibia. No, pero te digo porque en Independiente le costó la última etapa en Independiente venía a hacer pocos goles de jugar poco y llega acá y se pasea. Ahora tiene un olfato el tipo me la dice. Tiene ubicación. Dos preguntas para la mesa de la prensa. ¿Hay otro arranque tan bravo como este de goles? ¿Algún otro jugador acá? Valeriano López. Valeriano López. Valeriano, ¿no? Valeriano tiene recorso. 11. 11 en 4. Sí, 11 en 4 partidos. Sí, pero ojo a los equipos. A la U, Alianza y no sé qué más. No sé si tendrás información ahí, señor Solari, por favor. No los de Mancautelucho que se los hizo a Chá. 10. A Bois, ¿no? Ah, no, pero son otras épocas también. ¿Somos dos? ¿Perdón? Los tienes a tu costado. Los tienes a tu costado. Los tienes a tu costado. Pero has dicho a Bois. No, no. Rácticamente dijo a esa huevada rosada. No, no, no. Así es. Mira, Jacob. Tengo que ir a Renata el domingo. Ya cuesta su top, pero yo sí. A veces sí va al frente. No te vengan con la rosada, bro. No, no, jamás, papi. El domingo nos vemos. 11 goles en 4 partidos, eso. Pero, ¿a qué equipos? Ya también todos quieren. No, no, no. Sí, porque salió esa la U Alianza. Y ese año Bois fue campeón. Ahí está. Man, ya. 11 goles. Qué abuso. Y tú sabes cuál es la particularidad que de los 10 goles me parece que 9 son de primera y el único que hace de 2 toques es uno que le hace a Bois. Después todos los demás son de primera. De una. 2 le hizo a Universitario, 2 Alianza, 3 Atlético Chalaco y 4 Azucre. Mierda. Man, ya. Y el otro tema con Cauterucho es el tema del pase, ¿no? Que ahorita está... Sí, pero Independiente ha perdido todos los juicios, güey. ¿Sí? Independiente es una máquina de perder juicios. Ya, pero un contexto para la gente, un contexto para la gente para los que no sepan. Dale, eso. Independiente, a ver, Independiente reclama. Cauterucho se dio la libertad de acción por así decirlo. Por deuros. Porque Independiente le debía plata. Independiente le debía a todo el mundo. No le paga nadie, no paga préstamos. Es un desastre. Independiente, a Gonzalo Verón que juega en la San Martín le dé... Le dé 50 mil. 200 mil dólares. Y le ganó, y le ganó. Verón le ganó. Entonces Independiente va a demandar a Cauterucho por 5 millones de dólares y en el medio está Cristal también, que Cristal lo contrata. Es más o menos lo que pasó con Cuevas, Santos y Pachuca. Más o menos así. Pero yo creo que en esta tiene todas las dependencias. No, la diferencia de Cuevas es que el equipo se terminó ganando, ¿no? Claro. En este caso parece que es duda que gane, ¿no? Pero Cauterucho, escúchame, ya son 10 goles y ahora Cristal juega con Always Ready mañana martes por Copa Libertadores. Ese equipo siempre está listo. Always Ready. Así se llama el equipo. Sí, juegan en el alto, ¿no? En el alto, en Bolivia. Más de 3.500 metros. 4, ¿no? 4.000 y algo. 4.100 metros. A la miércoles. 4.000. No va a jugar Tábara, no juega Grimaldo. Vuelve Casonati. Pascu era 3.000. Jotum. Vuelve Jotum también. No, no, no. Pascu es 4.000. 4.200, ¿no? Espera, mira, 4.000. Tenemos 8.000 conectados y solo 2.500 likes. ¿Qué pasa con la gente que no deja su like? ¿Qué pasa con la gente que no está comentando, dejando su like? Tiene, tiene, tiene. Pero, ¿y los likes? ¿Dónde están? Si ustedes no ponen like a este programa, no también va a subir en audiencia, pero necesitamos que la gente... Elías Delgado dice Cauterucho es más que Lewandowski. A ver. ¿Cuántos años tiene Cauterucho? Cauté. ¿35? ¿35? O 3, 4. A ver, Aldair Flores pide un saludo, Flaco, dice. Marte, saluditos. Un fuerte abrazo a todos. Son los máximos. Esto es nuestro programa. Y tienes que mandarle porque eres un chucha. Abrazos para Aldair Flores, Pero mándale uno bonito porque ha dejado su 5 pen. Abrazo a Aldair Flores. Abrazo a Norbert, hermano. Son 5 pen. 5 soles. 5 soles. 5 pen su saludo, porque estás barato. Alejandro, ve, dice, Flaco, te tocó el cuarto del costado en el hotel de San Valentín. No hagas tanta guía, me flaco. Escúchame, escúchame, Mateo. El flaco estaba aquí y me enseñaba ese mensaje así como diciendo, puta, me cagaron, pero ya... Me cagaron, pero no quise leer, nos tocó a la gente más de 7.242. Ya, acá me tema, acá me tema. Escúchame, hablamos de alianza. Ahora, siguiente tema. Escúchame, Yaco es un cavernículo en la tecnología. Estréame WhatsApp a los que me están felicitando por el WhatsApp. Yaco, pero Juan Carlos Cialdo dice que Cautes la mete más que Yaco Soltero. ¡No! Son bravos, son rápidos la gente acá en el canal. Pero escúchame, ese comentario no lo veo, ¿dónde lo han putido? Ese te lo han pasado a ti, ¿no? A tu personal. Acá, acá. No voy a ser alguna ex y me metes en problemas, joder. No, 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 no. Era Juan Carlos, no está Juan Carlos, pero bueno. Está bien. Un fuerte abrazo a todes. A todes. A todes, pe, acá la gente es inclusiva ya. ¿Qué? Inclusive. Está bien, mierda. Yaco, ¿qué quieres renegar? ¿Quieres renegar en este tema tan sensible? No, no, no. Ya, no te muestras. Aguántate, aguántate, aguántate. Aguántate, Yaco, aguántate. Todo va a estar bien. Un saludo para todes. Todo va a estar bien. Éxito, muchachos. No me gusta el fútbol, pero igual veo huevadas. Ay, ay, ay. Esa es la gente que vale. Ese es la gente que vale. Esa es la gente que vale. Ese es la gente que vale. Ahí está, huevo. No me gusta el fútbol, pero igual lo veo bien. Ese es el espíritu. Bien. No lo sabe jugar igual está acá, así que. Exacto, exacto. No es requisito. No, para nada. Es palabra de hincha. Es un poco para que el hincha que está mirándonos también tenga opinión, que pueda hablar, que pueda comentar y que eso se suelta cada vez en la mesa, ¿no? A mí cuando César me llamó me dijo, escucha, me va a estar el flaco, tú, Yaco, Conejo y Mateo porque es el hincha, me dijo. Sí, claro. Así que me cae. Esa fue la explicación de tu contratación. Ah, no te lo dijo. Claro, sí, fue la explicación. Era un audio que mandó todo. César manda audios para todos, huevo, ¿verdad? O sea, me sale reenviado. O sea, ni siquiera es hola, flaco, no. Hola. Y te manda el mensaje así como a todos, ¿no? Claro. Pero tú sabes lo que es para mí, en verdad, estar al lado de... O sea, yo el Conejo lo he visto... Ya, tampoco seas franelero, me huevo. No, no, ya. Ya, ya, ya. Pero ya, ya. Invítalo. Papi, escúchame. Escúchame. Si para ti, escúchame. Si para ti significa tanto estar al lado del Conejo de Ronco mío, de Yaco, invítanos al Matrix y déjate de joder, huevo. No, claro. No, sí lo va a hacer. No, claro. Sí lo va a hacer. O sea, yo iba a decir el Conejo. Nunca mencioné tu nombre, hermano. Ya. Hace tres años soy igual flaco del canal y ahora vienes tú a joder. ¿Me puedes firmar, por favor? Escúchame, Mateo. Joder, la gente es del Conejo, ¿no? Si me hago mil mancos, déjense un like, huevo. Tres equipos del Conejo en el extranjero. En el extranjero, no peruanos. En España, Zaragoza. No le preguntes, ¿tú sabes o no sabes? No entiendo. Claro, claro, ¿qué le preguntas, huevo? Pero para confirmar, si no, Villarreal, no. Almería. Almería, casi. Pero casi, pues. Y este... Bueno, amarillo, el otro rojo. En México jugás, sí. En México jugás. Puta que una suincha, huevo. En el Panathinaico, no sé. En el PAOC. En el PAOC, claro. Toda la vida, chiquito. En el PAOC. Hizo la tarea, hizo la tarea. PAOC, toda la vida, toda la vida. Conejo en cuatro equipos. ¿Cómo? Fuera. Tres. Tres equipos. Tres. 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 Tampoco es que jueguen días, huevo. Déjeme ser curioso. En esos tres equipos, por ejemplo, ¿habían algunos estadios, por ejemplo, como el de Suyana? ¿Tenías que ir a plazas así? No. Alguna ya, no como Suyana, porque Suyana creo que es una exageración. Pero alguna plaza así que tú... ¿Estás diciendo que Suyana es feo, Jaco? No, que las condiciones para jugar al fútbol en ese estadio son complicadas. Suyana es hermoso. Yo voy a Suyana cada rato, amigo. No te olvides que me gusta mucho el norte. Es verdad. Comer mi chifle, mi zarandaja. No me caes. Todo de canje, todo de canje. Ya se altera por la hueva. ¿Cómo eran los caberinos en España, brother? ¿Cómo eran los caberinos en Grecia? Grecia, ¿no? La verdad que... Si vas a comparar, es obvio, esas comparaciones, porque en realidad, sí, había estadios que... A ver, llamémoslos humildes, pero... Es como en el Nacional. Para ellos. ¿Me entiendes? Calefacción en la banca de suplentes y todo lo demás. Jacuzzi para los hidromasajes. Tal cual, tal cual. Muy avanzados, muy avanzados. Pero a la gente le interesa, ¿cómo era la juerga en Grecia, güey? Más que... Se tomaban a la miércoles. Porque yo justo llegué, y no había esa prensa que te iba a buscar y te liquidaba. Esos solarios, güey. Escúchame, escúchame. Lo que pasa es que normalmente van y... Conejo, no es tomaban, es tomábamos. No, porque yo recién había llegado. Había llegado. Está hablando de los primeros tres días, te lo juro. Está hablando de las primeras semanas. Estaba poniendo a decir cerveza en Diego. No, claro. No sabía cómo pedir. Eso ya había. Llamas, llamas. Salud, llamas, llamas. Ah, ya. No, aprendió a decir hola, güey. Pero llamas, llamas. No, la verdad, porque ellos estaban en una gira por Francia y estaba Carlos Segarra, el hermano de Pablo. Claro. Y había un español. Entonces nosotros nos quedamos con un PF del club y comenzamos a entrenar hasta que ellos llegaron. Y luego estamos en un hotel, nos dieron un carro del ochenta y tanto. Imagínate, un carro, un Toyota del ochenta y tanto. Y tuvimos que ir a la playa. Fuimos a la playa. Nos dieron una dirección, una playa, todo. Y después, ah, la juerga que hacían, de verdad que era impresionante. Sí, pero es que hay un poco que te perciben. Seguro que las chicas no eran guapas. Las chicas seguro que no eran muy buenas, no eran guapas. En Grecia no. No, sí. No, sí. No, sí. La competencia era brava, también lo griego. El idioma no era impedimento. Pero la competencia era brava. Verdad, el idioma. Los griegos eran arreglados. No, pero... 8.200 conectados. Y pasamos al siguiente tema antes que el espeso de Mateo se meta. Javier Enrique. Siguiente tema, a ver, Alianza regresó a la victoria. Bueno, ganó Alianza después de esa caída fulera en el clásico. Sí, con cambio de sistema, ¿no? Fue fulera, pe. Fue una caída fulera, no fue una caída... ¿Qué significa fulera? Mala, pe. No sabes qué fulera. No, pe, mano. Tengo barrio. A ver. No, no, estoy pensando cómo te lo explico. Ya, por favor. Fulera es como... Mentiroso. Bamba, ¿conoces? Bamba la palabra, tampoco. Sí, sí. Un poco bamba, pe. Ya, poco tela, misia. Poco misia, claro. Fulera, pe. Fulera, pe. Un triunfo fulero. Gracias por haberme ganado la invitación al Mati, bro. Claro que sí, hermano. Cambió el sistema, Alianza. Cambió el sistema. El clásico trajo cola, como por ejemplo la salida de Aldair Fuentes, que ya era un secreto a voces, no jugó bien, hay que decirlo. Ingresó Renzo Garcés, que para mí fue el mejor del clásico. Pasó a la línea de cuatro, Cabellos pasó a la lateral derecho, fue el mejor partido de Kevin Serna. Cabellos no jugó bien. El sistema lo acomodaba a lo que era antes en ADT. Lo beneficia. No lo vi bien a Catrell. No, porque no se siente como. Es que no es lateral. No es lateral. No es lateral. No se sintió como. Jugó bien Waterman, que hizo el gol. Aquaman. Ese juega también. El zapito, un golazo. De cabeza, de cabeza. No, no, juega. El que no está bien es Barcos. Está como en su mejor nivel. ¿Sabes qué pasa? O sea, creo yo que ahora el equipo es un poquito más intenso y eso le cuesta un poco más. Igual lo que tiene Barcos es que las que tiene las resuelve. O sea, no solamente en el gol, en los controles, en descargar. Eso a un equipo de fútbol le da bastante aire y lo hace bien. Y Waterman es una bala. O sea, físicamente es un monstruo. Juega extremo, no juega. Eso es lo que quiere decir. Lo ha tirado al lado, ¿no? Y es muy rápido. Y este chico, Serna, qué pena. Serna, ¿hasta cuándo no puede jugar en la selección? No, un par de años más. ¿Un par de años? Sí, sí. Claro, necesita cinco. Sí. Y tiene tres, me parece. Qué pena, porque de verdad que juega. Sí, juega en Laos. ¿Sabes quién jugó bien? También Gabriel Costa. Sí, por fin. A Gabi lo vengo esperando todo el año pasado y no lo... O sea, salvo el gol que hizo en la final en la ida, no lo había visto. En Alianza está preocupado porque por fin tiró un buen centro de tiro de esquina. No, se nota que está un poquito más motivado. Yo lo vi a casa. Cosas personales, ¿eh? Ojo, el año pasado. Sí, lo han pasado. Ha tenido bastantes temas personales en el siglo II porque el año pasado no lo vio. Y a Catril se le aprovecha ahí en esa posición. Lo que pasa es que Alianza ha armado un plantel para no jugar con línea 4. Ese es el problema de armar un plantel corto sin tener una idea de cambio de sistema. Alianza, el único lateral derecho que tiene es Huabang y el único lateral izquierdo que tiene es Lagos. No tiene laterales. Alianza armó un... ¿Y Lagos no puede jugar igual por la derecha? No, es zurdo. Y el que jugó en el Clásico es Freites. Claro, lo puede hacer pero va a sufrir. Freites, no, pero jugó en línea 3 en el Clásico. Era ya. Claro, al jugar con línea... Ahora jugó central, ¿no? Ahora jugó central. Freites con Garcés porque estaba expulsado el panameño y porque Fuentes fue al banco, ¿no? Pero no tiene lateral derecho salvo Huabang. ¿El panameño tiene cuántas? ¿Seis fechas? No, el panameño una. No, perdón. Campos. Campos tiene... No, el central. El central tiene una. Al que lo han sancionado por varias fechas por haber estado presente en el Clásico a pesar de su expulsión. Que se le duplica la sanción, ¿no? Tenía 3 y le dieron 6. Yo pensé... O sea, el que lo pateó ahí abajo en la Boloña uno nomás. Una fecha nomás. Debutó el chico de la Cruz, el arquero también. El hijo de Guajaja. El hijo de Guajaja. No sabía que era hijo de Guajaja. Guajajita, Guajajita. Aguanta, aguanta, aguanta. Era su hijo. Es chapado ese hijo. No, ¿es en serio? Sí es. El hijo de Guajaja. El año pasado él estuvo en Boys. Fue a préstamo. Claro. Sí, el sambo es una... Y va bien, ¿no? Guajajita. Sí, tiene una vocecita, exacto. Tiene una vocecita, así como churliza, así. Y tú ves a tremendo zambazo y... ¡Era cómo estás, Amari! Tiene bastantes condiciones, ¿no? Sí, claro. Pero no sabías que era hijo de Guajaja. Bien, ¿ah? Bueno, su chapa tiene que ser Guajaja, ¿no? Porque si se arquero... Ya está, pero... Ya está, ya. Tiene que... ¡Qué creativo, ah! ¡Qué extraordinario! Para titulares, ya, mi hermano. Acá estoy yo. Guajaja. Escúchame, acá dice Juan Carlos Hidalgo que el conejo en Grecia era el hombre más guapo del mundo. No sabían que les gusta lo raro en Grecia. Así dice Juan Carlos Hidalgo. Pero te confirmo, yo creo que tú has tenido... Ya, pero se te ha quedado. Se te ha quedado. Me jode el idioma, pero se te ha quedado. Da risa de lo malo que es su chiste. Sí, de lo malo. Ese es mi lenguaje acá. Para eso me han traído, acá. Para eso me han traído. Madre, ya está, ya. Bueno, no, pero... Más allá de eso, el cambio de sistema y todo lo demás. Alianza ganó, sumó nueve puntos. Ha quedado ahí a la expectativa. Se ha armado como un triangular, ¿no? Entre Alianza, la Uy Cristal. También los tres. No, esos son los que van a avanzar hasta el final. O Juan Caio, no creo que le dé. Porque Melgar armó un equipazo, pero Melgar no está... ¿Vallejo ya no levanta? Vallejo no levanta. Vallejo no levanta. Sí, ahora yo creo que a Comercio lo que le cayó mal es que la cancha esté bien, ¿no? Están acostumbrados a jugar en ese terral asqueroso en el que jugaban siempre que no se podía dar tres pases. Claro, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto, maña? O sea, es gracioso, pero es real. Es real, claro. La cancha de Taraputo debe ser de las mejores del país. No, pero eso es irónico. ¿Cómo va a ser real? No, pero la cancha de Taraputo es real. No, no, ya sé. Pero es sironía pura. ¿Cómo va a ser real? No, tiene un planteo así. O sea, ¿tú crees que alguien va a preferir y va a jugar mejor en una cancha mala? No, pero es que... Si te enfrentas con Brasil, prefiero jugar en una cancha y en una punta para arriba. Claro, se te acomoda. ¿Cómo que no? No, se te acomoda a tenerla así perfectita, claro. Igual el formato de torneo. ¿No preferirías llevar a Zubiana a jugar Perú-Brasil? Claro. Para que en el mar no te enganche. No, pero fuera del calor y del clima de te hablo del terreno. De te hablo del terreno. Pero que la pelota no la puedan dominar. Conejo, tú que has jugado en cancha mala también. No, pero él también ha jugado. Él también ha jugado. Él también ha jugado. Escúchame, él también ha jugado. Con la lluvia torrencial. ¡Claro! Con el gol de Ñol. Con el gol de Ñol. Con la Loretana, ¿no? Juntos que petamos al lado con él que ha jugado. Tengo algunas canchas. Ahí nomás, ahí nomás. En el Telmo he jugado. Ah, Telmo es hermoso. La catedral. La catedral. Ese baño extraordinario. Claro, porque... Dos ladrillos. El baño, dos ladrillos. Pero ahora sí está bonito. Dos ladrillos, amiga. Dos ladrillos. Oliendo a Charcó. ¿La buena Charcó? A mis amigos de Charcó, si quieren auspiciar, escriban la Candy Science a su Instagram. Mateo no sabe dónde es el Telmo. ¿Dónde es el Telmo? ¿El qué? El Telmo, ¿dónde es? ¿El Telmo? Argentina es el Telmo. ¡El Telmo! ¡El Telmo es para ser el Mate! ¡No! César, ¿estás seguro de que Mateo...? ¿Estás seguro? ¿No es el Telmo? ¿No conoces el Telmo? Telmo no, el Telmo sí. ¿Sabes qué sería lindo este? ¿El Telmo Carabajo? El estadio El Callao. Histórico. No, no tengo ni idea. ¿Jugar a Chalaco? Sería lindo, justo en algún momento se me ocurrió que quería comprar un equipo de fútbol y sería lindo, por ejemplo, comprar el Chalaco. ¿Qué es lo que me ha visto? No, no. En tresas. En tresas. En tresas. En tresas. Se me ocurrió un día me desperté con ganas de comprar un equipo de fútbol. No, no. Pero hace un rato estaba viendo entre el Arsenal y el Sancho es así. ¿Has visto esa serie de Ryan Reynolds o no? ¿Está dando señales, ah? Sí, sí, sí. Ya saben, ¿a quién es estacionado? El estacionado me va a venir en cuenta y me da pena. A mí no me llame, no soy subido, por si acaso. A los estacionadores en mi cuenta, véanle. Hace rato dijo a mí ni me llame porque no tengo un sol, pero estaba pensando en comprarme un equipo de fútbol. Fijo, ven tus cuentas. Fijo, ven tus cuentas. Fijo, ya vieron la mía y dije, este bovón hay que depositarle. Ya, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué pasó? No, no, que sería... Pensé en un proyecto de, por ejemplo, comprar el chalaco y reconstruir el Telmo Carvajo. Iría gente al estadio, tendría hinchas todavía el chalaco. ¿El chalaco? No, porque hace cuánto tiempo el chalaco no juega a primera y ya prescribe también la gente. No, 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 pero todavía inscribe la gente. Para que la gente no dube que estamos en vivo. Tararán, información de último minuto. Gol de Brian Reina en Belgrano de Córdoba. Bien, bien. 3 a 1 está ganando Belgrano a cerramiento. Gol de Reina. Así que para la gente que no, no están en vivo. Estamos en vivo. Tiene un buen comienzo, ¿no? Tiene un buen comienzo. Sí, le tiene una narragona. Muy bien. No me escriben nadie. Escúchame, ¿cómo van a decir? Giaconin, el hijo de Ascovincho, dice. Ahí fue. Es un atorrante que el viejo juega conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese atorrante? Junior Chan. Ni los leones puede comprar, dice. Nosotros hemos jugado juntos, Gil. Quiere comprar 11 machos, dice. ¿Qué dice qué? No, no. No, ya no. El hombre está pensando en el atlético chalaco. Un saludo para mi primo Kikito, que nos ve desde Miami, brother. Kikito. Tú no mandes, porque los tuyos van a 5 soles. Es el cagado, sí, Chalvois, ese jugo. Igual el atlético chalaco ya fue, pero no, porque se fusionó con Total Clean. No, no, no. No, no, no. Ese es el histórico chalaco. No, no se reúne. No, el atlético chalaco todavía está. ¿Y el Total Chalaco cuál fue? ¿El Total Clean con quién? Era una fusión de Total. ¿Te acuerdas que el Total Clean era como... Era una empresa de limpieza. Sí. ¿No te aseguro, Flaco, que no es tu primera enamorada de la chica? Bueno, el Total Clean se mezcló con el negocio, qué miedo. ¿En qué momento te quedas flaquita, don? Qué información, güey. ¿En qué momento estabas este...? Estás ateado, güey, güey. O sea... No, pero... Juan Carlos sigue algo ahí, sí. Irás a Flaco por el dato. Juan Carlos sigue algo fue el que puso que había hecho... Escucha el mediaco, de repente estaba así, güey. Claro, claro. Tenías este... Claro, tenías... Lo veías en el techo. En el espejo, en el espejo. No, el Total Clean era un equipo de Arequipa. Claro, pero se termina comprando a otro y hace el Total Chalaco. No, se acopla por un tiempo. Se funciona por un tiempo. Se funciona. Con el Atlético Chalaco. ¿O quién fue? Ya, por eso tenía en la cabeza el total de todos los chalacos. Pero el Atlético Chalaco ahorita todavía... Ok, ok, chévere. No, juega regional, Copa Perú, pues, ¿no? No llegó a ser para nada. Es más, pero el año pasado sí llegó a... No hay ni segunda, creo. No, dice que ya no hay ni segunda. El año pasado sí llegó a una de las instancias finales de Rópez Perú. Qué raro que el flaco diga, estamos... Sí, sí. Me parece que ganó la región callao, incluso. No, no. Ahí estaba... No, fue hace tiempo. Estaba Mario Gómez y Caramelo... La Litús. La Litús, déjate, voy a hacer la Litús HD. Qué raro que el flaco diga que estamos en vivo. El flaco tiene su flaquita. Puta, mira. Sí, la gente está enganchada. Mateo solo conoce las Totals 90 de Nike, dice que... Ah, la... O sea, la joven de Pituco y demás, pero claro, tus Nike Totals 90, esas que eran como un cuadradito adelante... Círculo era. Círculo con 90. O sea, el círculo en la punta y la... ¿Qué cosa? No, amigo, ¿estás seguro? Dice cuadrado, era círculo, no conoce el Telmo Carbajo, güey. César, ¿estás seguro? ¿En serio? No, güey, de verdad, es buena onda, güey. No, ya sabes qué, yo el lunes no vengo, güey. Yo el lunes no vengo. No, no, no. Hasta el Matrix tienes que venir, ya. Después ya no... Yo el lunes no vengo y espero que estén hablando, no solamente renegando, sino punchando, tirándole remata a la gente, que conversando con ellos. ¡Hala! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Un ratito. Pero, punchando, ¿cómo es? Punchando, tirando, ¿qué más? ¿Qué más estamos haciendo? Remate, remate. Remate. Conversando con la gente, haciendo tu pauta como corresponde. Bien, bien, bien. No trabándote la mención del sponsor, ¿no? ¿Cómo se llamaba el sponsor? Palm Bed. Palm Bed. Palm Bed. Va por ti, güey. Va por ti, ¿eh? Cuando quieras. Va por ti. Sí, claro, mi hermano. Escúchame, el señor se fue en caldo con la emoción. Mateo, púchalo ahí. Púchalo ese. Púchese vago. No, y ya también. Escúchame. Cállelo al conejo que habla mucho, de verdad. Escúchame, Mateo está esperando. No, el conejo ya está planificando su siguiente entierro, bro. Escúchame. No, que gracia, gracia. Acá me dijeron. Acá me dijeron. ¿Cuál entierro? Lo juegues a él, ¿eh? Entierro a él. Sí, a ti, chico. Hasta que te jodas a ti, a mí no. Escúchame. Mateo está esperando que le digan, no, no te vayas. No, no, no. Sí, ya pasó. No, no, no. El lunes no vengo. Ya está. Tenemos reemplazo el lunes. Por ahí varios ahí. Perfecto. Palabra de hincha. César está esperando que le digan, ven el lunes. Me puta, dile, pego. Joder, Mateo, el miércoles se echa pa' tu money, por si acaso. Gracias. Aldair Flores. Joder, Aldair Flores está como la concha. Aldair Flores. Aldair Flores es la representación del hate, por mi madre. Está que le meten con todo. No, no. Lo hace de causa, mi compadre. Mateo, ¿y el tema del día? Tú que eres el que conoce todo. Un saludo a Mr. Pete. El tema del día. No sé cuál es el tema del día, porque presta atención, hace un mes que hicimos el piloto. El tema del día hoy es, no somos al ángulo. Es el hashtag, el hashtag. ¿Y las palmas pa' qué? Hashtag no son, porque eso es lo que hacen ellos. Es como una representación del momento. Claro, claro, claro. No somos al ángulo, amigos. El flaco está pendiente su teléfono. No, es que yo leo los comentarios de la gente, de la gente. Mira, Mateo, no les hagas caso. Espero llegues muy lejos y no vuelvas. No, perdón. Y asco, va a tener la piel. Bueno, tenemos otro tema, porque el de Alianza aparece. El último tema, el último tema para irnos. Ha estado lindo este primer programa. Sí, porque el estacionamiento... Fosati busca a sus convocados. Fosati con todo, brother. Se ha chorado. No, el tío es grado. Le metió la parcha seria a mi tío. Al colorado, al colorado. Le metió bien. Se ha chorado el tío también. Pero es así. Pero tiene que ser espada, que sea frontal. A mí también me vaciló que sea frontal y también me vaciló que Eddie apechugó nomás en silencio, caballero. Sí, pero es que uno tiene que ser responsable de lo que dice. El tema es que, yo soy muy crítico de Fosati más allá de que fue campeón, que tiene un muy buen plan A, para mí no tiene plan B, o sea, es el 3-5-2 y nada más. De hecho, cuando le costó cambiar, cuando tenía que cambiar en la U, no cambió mucho. Y ese es el tema. Es un técnico con poca autocrítica. Es un técnico que, cuando las papas queman, cuando la cosa no viene bien, cuando viene con algo que no le gustas, le apunta a todo lo que lo rodea, menos a la autocrítica personal. Y no chapa la sartén. No chapa la sartén. Cuando la U perdía era culpa del árbitro, del calor, de la pelota que daba tres botes. Pero ahora medio que, con el tema de Paolo, medio que sí ha chapado un poco la sartén, ¿no? O sea, lo escuché decir como, si no tiene equipo, no va a jugar. Claro, y es lo válido. Pero, por ejemplo, es totalmente válido y a mí me parece también que más o menos demuestra un poco la postura que tiene él, ¿no? De que no hay... Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que muchas veces técnicos han llamado a gente sin equipo. Claro, que de verdad es que no nos sobran nueve, pues. Pero ojo, que hay lo que te responden, como Alberto Rodríguez. Claro. Que ahí lo manejaba muy bien, es un tipo profesional y todo lo demás. Yo creo que a Fosati le costó el tema también de Carlitos. Pero Alberto... No, porque le digo, oye, ven, entrena, ponte... Pero Alberto ni entrenaba. O sea, lo manejaba así. Alberto llegaba, miraba, 10 minutos, ya, chao, para adentro. Pero jugaba como la... Pero un crack. Sí, claro, ya. Yo quiero que te responda dentro del campo. Claro, claro. Ponejo, te pregunto a ti que tú sí has jugado. Que has jugado. Ya, a la mierda, que tú sí has jugado. A la mierda. Ya se recibió. Primer programa. Primer programa. Un programa. Tuve que aceptar la uva. Un programa y se recibió, con Chesuá. Porque sí jugaste. A la mierda. Se va a tener allá. Un programa, ahora te quedaste. Dos años se fue a la uva. Dos años de un único, Chesuá, en la Uva América por la Uva. Ven a él, Hugo, por la buena razón. Le está dando la razón. Pero es malo, pero me la voy a vengar. El mundo da vueltas, brother. Eso, por ejemplo, Conejo, no le quita ambición a los que vienen atrás, a los más jóvenes. Por ejemplo, yo soy un 9 que esté, no sé, un 9 que esté ahorita... Cauterucho. No, pero no, no, selección. Valera. Ya, Valera. Valera. Un 9 que usted dijo. No, no, si yo soy Valera, tu 9. Ya, si yo soy Valera, y Paolo no tiene equipo, y convocan a Paolo y no me convocan a mí. Eso, a un jugador de fútbol no le resta anímicamente, no le va quitando ambición, deseos. Te jode, pero te jode, sí. Pero también pesa gasolina, ¿no? Es la realidad también. O sea, no somos Argentina, Brasil, no tenemos. Hay que aceptar. Y hay que aceptar. Bueno, pasaba mucho con Cueva, ¿no? Claro. Cueva, por ejemplo, cuando jugaba en la selección, nunca tenía equipo, hermano, y venía y jugaba. Y era así, y jugaba en la cáncer. Porque era diferente. Porque era diferente a Cueva, hermano, le querían poner... No, ahora, lo que pasa es que hay entrenadores que tienen a su jugador así, no juegue 10 partidos, lo va a llamar y lo va a poner. Porque muy aparte de eso, pero es válido. Válido, válido. Es cuestión de cómo tú manejas a Cueva. Es tan válido como que... Manejar el grupo, ojo, ¿eh? Es tan válido como que convoques a alguien que, puta, la está rompiendo, o mejor dicho, que la está rompiendo y no la convoques. Porque son tus gustos como entrenador. Así es. Lo que pasaba con Ruidías, Ruidías se cansaba de hacer goles en su equipo y no lo convocaban. Porque no era del gusto. No, porque... Lo que pasa... No, 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 tampoco sea malo, no sea malo. Ruidías es un caso muy atípico. Era como Pizarro, hermano, era como Pizarro. Pizarro era igual. Hay gente que tiene que convocar por este hijo. A principios del fútbol dijo, sí, que el mejor de todos los tiempos... No, no, está bien, pero el mejor delantero... El mejor delantero a nivel de clubes de toda la historia. Que no, 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 no. Ah, clip. Ya saben, ah, clip de esto. Les pedimos a la gente. ¿Por qué lo joden al Capi que ha jugado a los Leones de PC? Es tener un equipo de fútbol. Hay delanteros que son para clíder, hay delanteros para selección. Sí, claro. Es más, cuando Pizarro, por ejemplo, venía a la selección peruana y no hacía goles, Roque Santa Cruz era el suplente. Le cargaba la mochila a Cizarro y venía a Paraguay hacía 30 goles. Pero son dos momentos también de la selección diferentes. No, no, claro. Pero lo que yo veo es, Rui Díaz, cuando la selección andaba bien, hacía 200 goles en México y en Estados Unidos. No, y acá no. Y acá no. ¿Tú lo tenías en mente que en algún momento Paolo Guerrero iba a ser suplente? Con el tema, Juan Carlos. Claro. Con Reynoso. Ah, con Reynoso no. No, 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 claro. Y fue suplente. Yo tuve que comer. Igual Carrillo. ¿Y por qué se fue Reynoso? ¿Y por qué no está Reynoso? ¿Y por qué no está Reynoso? ¿Pero por qué? ¿Por resultado? No, pero ¿tú qué crees? ¿Porque Paolo lo sacó? Nada, no. No. Estos son chéveres, papá. No, no. No, no. La prensa permería, es así, pues. La prensa mierda. ¿Quién ha dicho eso? Suelta. Suelta, lo hicieron. Pero eso lo he hecho yo. Ustedes olapean cosas que nosotros no. Eso le apeamos, no. O sea, hay que estar adentro. Ojo, a ver. Hay que estar adentro. Ojo, a ver. Ojo, a ver. Me gusta. Me van a decir que nadie sabe que discutieron Paolo Guerrero y Reynoso en el entretiempo del partido. Y que Paolo lo mandaron al banca y no quisieron al banca y se peleó con Reynoso. Todo eso es real. Seguro. Todo eso es real, pero eso no saca un entrenador. No, eso no saca el técnico, pero hermano, si no se te dan los resultados y encima te peleas con los referentes, obviamente te van a sacar. Porque si no, los referentes te salen a respaldar. No, no, te van a sacar los jugadores, no de la directiva. O sea, Flaco, lo que saca Reynoso son los resultados y creo yo su pésima manera de comunicar. Eso es lo que saca Reynoso. Y su pésima relación con los jugadores. También, porque es un cúmulo. ¿Sabes por qué? Porque mira, si a ti te quieren sacar, mira, Reynoso, hermano, duró seis fechas. Si a ti te quieren sacar, van y te dicen, oye, escúchame, lo queremos sacar este técnico, el capitán de la selección de la L19, no, discúlpame. ¿Sabes qué, hermano? Estamos a muerte con este entrenador. Y es nuestra responsabilidad, darnos la Copa América y lo sacamos adelante. Lo sacaron a Reynoso y el jugador se agarró. Mirá, un poco estoy haciendo eso. Claro, claramente, claramente estaba roto eso, pero lo que te digo, pero lo que quiero que quede claro es que no es una camita eso, ¿no? No, no es una camita, el plantel de jugadores no decide la continuidad de un jugador, pero tiene, pero sí te puede respaldar. Te das cuenta, te das cuenta cuando algo va y no va, en este caso. Voy a tener que hablar de mis días de futbolista en este momento. Tranquilo, son dos días. Es breve, es breve. No pasa nada, chicos, tranquilo. Nos vemos el lunes. Conches. 8.000, 7.000. No, ya ustedes no se han dado cuenta que ya habló. Sí, 8.000, 7.000. Ya conté la historia. Esa es. No, eso es todo, amigo. No, no, no. Lo que iba a... Es de verdad que ahí es muy importante que un entrenador sepa llegar al grupo y lo que les iba a contar, ridículos, es que lo que nos pasó, lo que me pasó a mí como experiencia es que en el año 2004, cuando yo jugué segunda división en Muni, que estaba el profe Chino Rivera, a comienzo de año había una columna vertebral que eran los mayores, que estaba, me acuerdo, Wilmer Riccardi, estaba Loco Dávila, estaba Riquets, Tapaba Silvestri. Jugamos tres, cuatro partidos, creo que al quinto partido perdimos y yo creo que el Chino Rivera sintió que los mayores no le estaban haciendo bien al grupo y lo sacó, limpió el equipo y se quedó con toda la base que el Chino Rivera había traído de menores de alianza. ¿Tú te quedaste? Que estaba, yo me quedé, pero yo íbamos, era, yo era el suplente de Loco Dávila y a mí me había, yo venía de Aelo y a mí me habían dicho, ni vayas porque no vas a jugar, el Loco Dávila, era el Loco Dávila, ¿no? Y jugaste. Y fui de Terco y terminé jugando todo el año. Y no se dieron. Metí seis goles, perdí la final. ¿Lo ascendieron o no se dieron? ¿Perdí la final contra el Sport Ancash? No se dieron. El resumen no se dieron. No, esa no, 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 no. ¿De qué hablas tú? ¿El programa, el otro? Claro, otro programa, claro. A lo que iba, a lo que iba es a que el Chino Rivera, lo que hizo el Chino Rivera con ese grupo fue formar una familia sólida y sin nosotros tener necesariamente el equipo más talentoso, llegamos a la final. No, pero ese es un equipo, en la selección distinta. Y a eso es a lo que quería ir con que el entrenador, si forma un grupo homogéneo, unido, que mate por él, puede lograr cosas. El similar fue con Autori, ¿no? Autori, ¿no? Autori, ¿no? Autori, ¿no? Autori, ¿no? Pero creo que es más fácil hacerlo en equipo que en selecciones. No, no, pero escúchame, Gareca también lo hizo cuando sacó a los cuatro y se la jugó por Rubiria, se la jugó por... Está bien, pero tenía un poquito más, acá tiene muy poquito. Pero es que hay dos posibilidades cuando pasa eso, o sale el entrenador de verdad, ¿no? O el entrenador limpia, como dice Yaco, o sea, agarra los cuatro o cinco que me mueven el camerín. Sí, claro, pero el tema con Rynoso, el tema con Juan era que no eran cuatro o cinco, sino eran varios, porque no que le movían el camerín, que se entienda. No, él se le había movido todo. Claro, porque lamentablemente, hermano, dijo... El día a día es diferente, el día a día es diferente. No, sí, escúchame, Rynoso dijo que los jugadores no podían jugar en altura, mató a los del torneo local porque no podían jugar en altura y... Yaco es que naciste en fábrica de sueños. Un abrazo para la gente conectada que dice Alessandra, Yaco, estás en fábrica de sueños. Yaco, esa me gusta, Yaco es el Kane. De Deportivo Municipal. No, 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 no. Dice de Municipal. Yaco despertó y no tenía piernas como Oliver, dice. Oye, oye, ¿dónde? Oye, ¿dónde está eso, Conchituta? Oye, Flaco, ¿dónde está eso? Abajo, abajo, abajo. Actualiza uno para que veas, actualiza. Oye, Flaco está que inventa, está huevo. Acá dice, oye, acá... Escúchame, Kevin dice, agradecamos a la Esporanca porque tuvimos capitán en los leones. Ah, ven, gracias a la Esporanca, estuvimos capitán en los leones. Bien, bien, bien. Yaco, confirma si el flaco grande era Anonymous. ¿Te das cuenta, weón? O sea, era su revancha, weón. ¡Chau, chau! Nos vemos el próximo lunes. Ya, eso ha sido todo el día. Siete puntos, siete puntos. Nos vemos el próximo lunes a las siete de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Si tú quieres auspiciar este espacio, escríbelo a Katy Saenz a su Instagram o a mí y a ninguno de ellos porque si no... ¿Perdón? ¿Perdón? Nos van a cagar con el billete. ¿Caty, llamaste a la que te dije? Y busquen un reemplazo porque yo no vengo el lunes, yo no vengo el lunes. ¿Mateo no viene? Yo no vengo el lunes. Yaco lo soñó con Chesumare. Gracias. Nos vemos el próximo lunes a las siete de la noche. Chao. Chao, chao. Nos vemos. La historia del Capi de fútbol, pero no, se puede resumir en un reel. Puta, qué hijo de puta. Yaco haciendo patria, no como Nicola, que se fue a México para seguir en su zona.